hola a todos y a todas bienvenido a un programa más de más allá del pixel hoy estoy yo solo aparte de todos los invitados que tenemos pero leticia pues por motivos de salud no puede estar os mando muchos saludos y tanto a los que estáis escuchando como a todos los que habéis venido a echar un minutito aquí así que nada para la próxima seguro que nos falta y nada hoy diréis bueno quién tenemos pues es que aquí no tenemos hoy porque este este programa queríamos hacer un programa especial como despedida de la temporada intentando traer al más a la máxima cantidad posible de gente que hubiese venir la primera temporada del podcast sorpresa nuestra que ha venido casi todo el mundo y la única persona en sí que no ha podido venir dos hay dos personas que no puede venir que son dani y alejandro que ya vendrán posiblemente para la siguiente reencuentro que se haga pero oliver viene en 10-15 minutos y el resto por lo tenemos aquí bienvenida hoy bienvenida muy buenas mira que me acuerdo la primera charla que tuvimos con víctor que le dijimos nuestra primera intención es hacer el podcast y el que haga el invitado recurre recomienda a alguien y en el siguiente pues que aparezca esa persona recomendada con el anterior sobre todo con la persona que ha recomendado y él me dijo uff digo eso va a ser muy difícil juntar a la gente y mira mira los que estamos hoy 10 personas y oliver 11 cuando venga así que nada muchísimas gracias la verdad que sé que tenéis mil millones de cosas que hacer y dediquéis un rato tan tan bueno para estar con nosotros así que muchas gracias así que bueno vamos a intentar hacer que sea divertido no lo pasamos bien ya llevamos 20 minutos intentando arrancar también pero no sé ni siquiera qué es lo que ha ido saliendo de la risa que hemos estado echando así que vamos a intentar hacerlo que siga como mínimo como lo que teníamos antes así la primera la primera preguntita va así un poco en general vale y es para todos bueno cómo ha cambiado la vida después de hacer la entrevista en el podcast cómo ha cambiado la vida no puedo ir por la calle ya de hecho llevo tres semanas trabajando desde casa porque es imposible salir de casa los paparazzis me paran ahora tiene que ir con gorra y todo sí 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 he tenido que poner cosas nuevas en la wishlist de amazon porque todos van a comprar lo que ya había sí 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 vaya vaya locura bueno decir que sí que la verdad que a la gente le está gustando mucho nos han llegado un montón de mensajes de gente y cada vez que hablamos con alguien que le ha gustado un montón pues vuestra charla la verdad que en todos nos han estado diciendo que interesante lo que ha dicho otra persona y me ha ayudado un montón a ver esto y lo otro y la visión que habéis ido dando de del trabajo como la afronta y vosotros y las cosas que han ido pasando la verdad que a la gente le está gustando mucho está ayudando un montón así que por esa parte os felicito está muy guay va muy bien tener muchos primos para que escriban y tú te lo creas está guay está guay hay los primos muy bien vale vamos a hacer vamos a hacer una cosita para como son muchos tengo aquí yo para hacer vale hasta luego la primera pregunta la primera pregunta la voy a hacer un poco si queréis para ir abriendo un poco boca pero quiero que no os volváis muy locos con el tema creo que sí porque es algo que me parece si es que va por ahí va a decir claro no sobre la idea vale porque el tema como está muy fresquito con lo que ha pasado con con james cameron y con todo lo de lo que está pasando quiero saber un poquito la opinión en general que tenéis de cómo va a implementarse porque ya no es que es lo que opináis de la idea ni si si está bien o está mal sino cómo pensáis que se va a implementar en nuestros trabajos habituales vale como vamos a meterle a la idea cómo se va a conciliar el trabajo con ahora vas a ahora vas a sacar el nombre ahora sacas el nombre es que el primero es que el primero es que el primero y que vaya está sonando porque en la grabación se escucha la ruletita no se está viendo pero se está escuchando y el primero te juro Ruth que no te lo juro de verdad y no te miento eres la primera esto me suena aquí a tonguillo también puedes decir me importa un carajo la guía no me interesa ni tengo ni idea a ver no soy muy entendida en el tema la verdad pero sí que es cierto que agiliza un poco los procesos en el sentido en el que por ejemplo nos permite recibir quizás referencias de los directores más rápido entonces esa producción es bastante útil porque quizás te puede sacar pues un color key en lighting en dos horas y te da enseguida la referencia clara de lo que él quiere para que el artista lo copie y entonces creo que en ese tipo de cosas puede ser muy útil luego evidentemente pues de ahí a usarlo para otros puntos pues ya entras en un terreno más peliagudo que no quiero meterme ahora mismo muy bien muy bien venga alguien que vaya siguiendo que no tenga que ir diciendo venga yo mismo venga dale dale Víctor yo pese a que obviamente como artista estoy con tema artístico en contra creo que nadie sabe lo que va a pasar hasta que no se empiece a usar un poco de la jurisprudencia y se empiecen a aplicar leyes porque ahora mismo todo es todo vale y había una cosa que me gustaba mucho decía coño hace muchísimos años que sabemos clonar personas y no lo hacemos porque ni es ético ni en la sociedad está preparada entonces yo creo que hasta que no se empiecen a implementar leyes es que claro es una putada porque en el en el estrato audiovisual y demás hemos pasado de una pandemia huelga de de guionistas y demás la IA y es que creo que el mundo no está preparado para dejar a tanta gente con el culo pelado sin 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 recursos básicamente porque al final se queda si yo yo en en cierto modo estoy de acuerdo con lo que dices por supuesto con la parte artística que nos toca pero el problema va más allá o sea de toda la parte artística y de y de todo esto yo creo que es que la implementación es demasiado rápida el proceso de implementación industrial por ejemplo que hubo cuando es la revolución la revolución industrial fue lentísimo fue lenta y fueron adaptándose todo el mundo el proceso de los micro ordenadores dentro de casas también fue poquito a poco durante una década y tal y fue todo el mundo acoplándose esto ha llegado como como un toro en una cacharrería o es que ha ido reventándolo todo pero ya no por parte de mi mujer ese guionista por ejemplo y en la parte de guión es espectacular cuánto te puede ayudar y cuánto y por ejemplo para sacar datos de algo que no sabes después tienes que mirarlo porque te ha dicho por si te da una alucinación pero te puede ayudar mucho a la parte de investigación que es lo que estaba diciendo el tema de hacer un color aquí rápidamente o hacer un concept por ejemplo se van a ver muy o sea muy afectados los concept parties por eso mismo porque en un minuto tienes 18 concept parties y dices vamos a ir por aquí a partir de ahí empiezan los artistas pero del primer arrancón la patada arranque creo que ayuda sí que es verdad que va a cambiar todo tanto que tenemos que estar atentos nosotros desde la parte de gay tune que que somos empresarios a ver nosotros somos venía veníamos todos de ser artistas vale mi hermano y yo hemos sido animadores toda la vida y hemos ido pasando hasta directores ahora y estamos eso dirigiendo series y pero también tenemos esa parte que esa la llevamos entre los tres de avila cruz mi hermano y yo que es la de ser empresarios y ser empresarios a ver desde nuestra parte hay procesos que se aceleran por lo tanto es mejor por ejemplo meter an real en lugar de meter un motor de render antiguo como hemos hecho toda la vida ha hecho que a un cliente tú le puedas decir que le entregas una serie de treinta y pico episodios en menos de un año eso era impensable antiguamente entonces nos hemos ido adaptando a la gente pues los que no se adapten son los que van más van a sufrir ahora estuve mirando por ejemplo el tema de modelado tripos no sé si lo conoces es una ya de que le mandas una imagen una sola imagen y te hace una mierda porque ahora mismo es una mierda pero te hace el primer boceto de zeta o sea el primer boceto con los volúmenes perfectos para empezar pero ese ese arranque que antes lo hacías con geometrías rápidas empezamos ahí pues ya lo tienes entonces yo creo que sí que aceptó la script las quejas como como mucha gente pues ahí tengo amigos que son modeladores también que se quejan creo que en exceso porque porque no lo vamos a poder parar o sea estamos ahí viene esto y qué pasó por ejemplo en la época que nosotros nos metimos en 3d que cuando empezó los disney de toda la vida los todo el mundo del 2d se quejó porque cualquiera como decía daniel martínez lara en su en el podcast era que decía que cuando entró él no hacía falta saber dibujar exactamente entonces sí que es verdad que bueno muchos de aquí sabemos dibujar porque nos gusta y esto esto nos lleva a lo que a animar y demás pero sí que es verdad que mucha gente que conoces que es muy buen animador por ejemplo no saben dibujar y eso lo propició la tecnología entonces este en este caso es mucho más rápido todo si yo creo que el problema yo creo que si se usa como herramienta bueno posiblemente el problema es que no se usa como herramienta eso como el buen amigo marco marco delgado de renderado decía eso como si yo le digo spielberg hago una peli de aliens y cuando la hace dice usted ha visto qué peli hecho yo no lo ha hecho spielberg tenemos que saber también un poco diferenciar si el problema es lo que decía uno el problema de las nuevas herramientas que hacen a los artistas mediocres ser más rápidos el problema es que por ejemplo ahora que ha sacado carten una serie horrorosa de con libros ilustraciones si te pones a mirar una mano que está en el fondo que es así de grande la otra es así de pequeñita un pájaro que le falta un montón de plumas luego no tiene coherencia entonces el problema es que cuando democratiza es algo muy artístico pierde el valor real porque al final la gente no tiene ojo lo que va haciendo es como la música ir devaluando el valor de desde ese arte que yo piso que el arte no debería de estar al alcance del mundo porque si no dejaría de ser especial claro lo que pasa es que sí que es verdad que entiendo a la gente que no ha sabido en la vida esculpir nada o pintar algo o escribir la mejor manera que democratiza como tú has dicho ese tipo de cosas y eso me parece espectacular para ellos o sea está claro que para nosotros va a ser va a ser malo porque porque lo que hacemos nosotros no lo hacen todo el mundo ya no va a cualquiera y le dicen oye hazme una serie para la industria para la industria final también se devalúa porque cuando el ojo lo acostumbras a una por una cosa que es una porquería porque está o sea no hay un artista detrás que se dé cuenta de las cagadas que hay al final el ojo se termina acostumbrando y terminas comiéndote lo siento mucho si ofrendo el reguetón como si tuviese valor musical no me ofende ya sabemos quién no digo cuestión de gusto digo meramente valor musical la intro de loki lo que pasó un poco no sé si habéis visto lo que la de secret de inversión la intro está toda hecha con ella la de secret de inversión que para saber las cosas y a mí me pasaba por ejemplo que habían cosas que las veías y decías pues vale sabes es como habían cosas incoherentes sí sí pero desde desde el punto de vista del negocio esto del reguetón es un ejemplo muy bueno porque porque desde el punto de vista de calidad musical bueno cada uno que piense lo que quiera yo pienso como como tú pero pero es un negocio que no veas ahora mismo es lo que más escucha en el mundo desde el punto de vista de negocio que va separado del arte pero desde el punto de vista de negocio es una cosa que es imparable quiero decir esa ahorra costes te ayuda a ser más rápido y te ayuda a vender por así decirlo tu producto entonces a venderlo me refiero porque puede ser más barato porque puedes hacer más cantidad o por lo que sea siempre sacrificando la parte la parte artística por ahora que esto también aprendiendo entonces yo proponer el punto pesimista no pero 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 veo en ese sentido un poco como james cameron ya nos avisó hace años de que esto iba a llegar y no va a ser bueno para el ser humano pues algo así pero bueno también es verdad que es el positivo y pensar que que vamos a saber o intentar tomarlo en cierto modo pues con legislación y con una serie de cosas no lo que decías tú pero a nivel tecnológico lo que tú ahora mismo ves que es una basura puede que dentro de dos años ya no lo sea y es que yo creo que esto porque el ejemplo por ejemplo que ponías antes de la revolución industrial que es que es el que se pone siempre no de lo que yo creo que esto es otra o sea es eso pero pero exponencial o sea claro que multiplicado por el hombre pero aquí es algo que puede escapar del control pero tiró a muchísima gente a la calle y era lo que todo el mundo decía es que las máquinas nos quitan el trabajo y aquí es prácticamente lo mismo pero claro una velocidad por por 500 entonces la gente no les va a dar tiempo para muchos con la música hay una herramienta que fue el este que el autotune el autotune el autotune de gente hace que una persona que no se va a cantar ellos lo tienen ya desde hace tiempo en las notas y te mete todo en su sitio y lo tiene desde los 80 que no se busca por aquí bueno ser realmente cuando ella lo sacó fue la que forzó para que se notara pero llevaba 10 años exacto ya lo forzó y entonces todo el mundo pero realmente decían que hacía 10 años las compañías están todas calladas y arreglaban absolutamente todo y entonces no grababan menos arreglaban mucho más rápido todo los productores musicales y eso se introdujo desde hace muchísimo más de lo que le ha dado la sociedad al final se ha utilizado como una herramienta así que es verdad que hay gente que abusa evidentemente pero pero no se ha cargado la industria totalmente creo lo que pasa es que en eeuu no en china no y ahí donde vendrá que nos dejarán fuera con los coches y con todo y sobre todo porque muchos procesos en el proceso digamos que todo el mundo puede conocer se legislará y demás no pero los los subprocesos que solamente conoce la empresa cómo funcionan por dentro ahí puedes hacer trampa que es decir ahí se va se va a usar aunque la legislación diga que no es que no te he dicho que no lo han hecho ya no aunque no aparece el otro día mira el otro día vi un hablando justo de esto había un un artista que intentó patentar patentar un bueno si registrar una una imagen que el inicio de la imagen había sido generado con ida estaba muy chulo pero era bastante básico era pues la iluminación estaba muy bonita y tal pero después el tío dice que le metió más de 100 horas de photoshop es verdad que comparabas las dos escenas y el tío le intentaba decir vamos a ver yo he partido de esto y he creado esto y por supuesto le dijeron que no en la oficina ostras ese tío le ha metido 100 horas a eso 100 horas reales de un artista dibujando cada cosa partiendo de una idea de una claro quién dice cuando coges un libro antiguo y de grabados y te y llegan las musas porque has visto algo y él dice que eso no es lo mismo pero como es algo tan nuevo claro pero como es algo tan nuevo en realidad hay que hay que ver cómo evoluciona y cómo se 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 regula todo eso y perdona me estaba riendo antes porque llevamos diez minutos hablando de esto todo el mundo ha dicho algo menos juan gra y el único que ha estado callado no claro porque edu ha sido el único que es educado ya ha puesto lo de levantar la mano dos veces no le hemos hecho caso pero yo creo que esto es como cuando salen los programas estos de salteo no te calles carmen por eso te iba a decir edu cómo te atreves teniendo ayuda edu, habla, habla tú no, 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 pero que no pasa nada está bien empleado es que ha bajado la mano y la ha vuelto a levantar y dice por si acaso no me han visto no, 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 la he bajado por por dejar y tal y por y eso levanto no, yo os puedo hablar desde bueno, sabéis en la empresa donde trabajo yo ahora que es Accenture es una multinacional super tocha tiene más de 700.000 empleados en todo el mundo ha invertido muchos millones el año pasado y va a invertir muchos millones este año en tecnología de inteligencia artificial yo os puedo decir que el problema no está en la tecnología el problema está en la gente hombre, claro en la gente que se come el contenido de, perdonadme, el contenido de mierda que se genera con IA que al final lo que vamos a tener es un TikTok de Hollywood o sea, va a haber producciones de mierda que la gente las vea porque le va a parecer lo que comentaba antes Víctor el nuevo, la nueva tónica de las cosas que como se ve ahora en el TikTok que son vídeos de 30 segundos y la gente los consume pero, pero, o sea a la gente joven hoy a lo mejor les dices una serie de televisión y te dicen, voy a perder yo 30, 50 minutos de mi vida en ver una serie cuando, cuando en esos, en esos 50 minutos puedo ver 200 stories de gente haciendo el, lo que sea 30 segundos o 2 minutos claro claro, pero eso es una, eso es una cosa eso está por un lado pero, pero por otro lado está lo que habláis vosotros del tema de la legislación nosotros en Accenture se utiliza la IA para, para trabajo pero no os podéis imaginar el nivel de control que hay o sea, nosotros no podemos utilizar cualquier IA generativa de fuera nosotros estamos, se programan las propias IA generativas para utilizar contenido interno porque si tú haces un proyecto para una empresa grande y cualquiera te saca los colores porque hayas utilizado la más, o sea o haya la más minimo atisbo de que tú has utilizado una imagen te ha dado una denuncia claro, hasta yo que en un momento determinado puedo decir bueno, estoy haciendo mi proyecto personal que estoy trabajando en un proyecto personal y digo, bueno, puedo intentar hacer opciones de IA y tal, no sé qué tal cuando llega un momento de publicar algo si lo quiero poner en ArtStation o lo que sea digo, hostia pero quiero que nadie me diga nada quita, lo borro y lo hago de feo por si acaso lo hago yo, mío porque me da vergüenza aunque sé que pueda estar tal decir, hostia, no, tío no, no voy a poner esto porque no quiero que nadie pueda tener la más mínima esta de decirme es que eso no lo has hecho tú aunque le haya metido y ahí es donde voy a lo que tú decías aunque le haya metido 100 horas el problema es que por ejemplo lo que te digo en Accenture aunque tú hagas una imagen que sea de base de IA y le metas 100 horas como haya el más mínimo ativo de tal es que se te cae el pelo entonces no es el problema de todas formas, seguro ¿cómo lo pueden saber? pero o sea hay programas simplemente con los metadata hay cosas muy evidentes hay cosas muy evidentes pero bueno es como un Photoshop tú lo abres y si miras el código texto que tienes sabes todos los cambios que han habido pero no se utiliza así o sea por ejemplo hay uno que se llama Focus ¿vale? el Focus no os lo conocéis con tres O's que lo puedes instalar en el ordenador yo lo tengo instalado en el mío ¿vale? entonces tú puedes ahí ahí es sin restricción puedes hacer lo que quieras no hay restricción de nada absolutamente ¿vale? puedes decir que quieres ver a un político desnudo en lo alto de un árbol y te lo hace ¿vale? o sea es una locura y tú coges la imagen la imagen tiene metadatos por supuesto pero después lo mandas a Photoshop y lo mandas copiándolo pegándolo y tú empiezas a trabajar con esa imagen después de un Photoshop que por cierto también tiene generación ¿sabes? de IA por lo tanto empiezas a cambiar cosas llega un momento que no solo has utilizado el Focus es que has utilizado el Photoshop has utilizado las herramientas de ampliación de Photoshop por ejemplo eso eso ya no lo ve nadie tan mal ¿no? o sea o las herramientas de Samsung que giras la foto no, no yo te estoy diciendo que que efectivamente si tú no queda nada o sea es lo que decíamos ¿no? siempre todo el mundo dice que yo estoy que yo a ver a favor de la tecnología yo al principio siempre pensé yo fui uno de los que al principio decía y yo creo que hasta el final no sé quién lo decía antes creo que lo decía Juan Carlos o sea esto ha venido está aquí se va a quedar y el que no y el que no reme con ello se va a ir a tomar por saco punto se acabó ya está se acabó entonces hay que aprender a vivir con ello a partir de ahí es el uso que tú le des a eso y la moral que tú tengas y luego dependiendo de dónde trabajo de dónde trabajes el control que tengas yo ya te digo que aquí por ejemplo cuando tú haces algo si está generado con IA hay hasta dos y tres controles para que eso luego llene al cliente pero es normal es que es normal es lógico claro que al final la moral se va a ir relajando claro que al final es como lo de los samples en la música que hace la entrada sea una referencia es como si habrá una aurora que te lo hay ¿qué modo se puede utilizar de muchas maneras? Juan Gara Daniel Juan Gara ha levantado la mano sí, sí estoy esperando en el momento para darle Juan Gara sí, yo a ver yo estoy de acuerdo con todos vosotros o sea esto ha venido como un ciclón para quedarse yo opino como Víctor creo que lo que tiene que ser es una herramienta para el artista es que si no es una herramienta para el artista y es una herramienta para producir cosas creo que esta industria se va a devaluar muchísimo porque al final con los avances que va a tener la IA cualquiera cualquiera va a poder hacer un producto ya no solo los estudios ya no solo pequeños medianos grandes estudios sino cualquiera en su casa lo va a poder hacer y todo como que se va a perder ese maroma artístico ¿no? y de sacrificio de trabajo ¿no? y yo creo que será contraproducente en un futuro ¿sabes? que todo que todo se haga por día porque al final ya te digo que creo que ¿cómo está montado esto en la industria los miles de trabajos que genera? se va a ir al traseo porque al final se va a limitar un montón en un porcentaje súper alto de artista para hacer cualquier producto y al final todo va a ser se va a acabar en cinco que lo van a hacer con IA súper potentes y al final va a haber tantos estudios tantos productos que al final creo que que no vamos a hacer nada especial el panorama audiovisual será bueno cualquiera que tenga un poco de conocimiento en IA que hoy en día los chavales y chavalas que empiezan con esto y si se ponen en un mes tienen unos conocimientos mucho más que cualquiera de nosotros que venimos de pasar aquí por lápiz por aprender software por todo va a ser va a tener todo un pestuzo un poquito a lo mismo ¿no? y creo que va a ser contraproducente para toda la industria vamos a hacer el retorno de audiovisual sí pero ahora ahora os pregunto yo ¿veis mucha diferencia entre eso que estáis hablando y lo que hemos tenido a partir de la pandemia? y me explico ¿qué es lo que pasó cuando vino la pandemia? plataformas todas las todas las las productoras querían su propia plataforma Disney Plus Paramount La Warner todas de repente teníamos diez plataformas tenemos plataformas por encima de nuestras necesidades y del tiempo que teníamos cada plataforma tenía que hacer productos cada semana tenía que haber dos, tres o cuatro series o películas y todo ¿qué diferencia hay entre tener los productos que se hicieron en la pandemia? que la gran mayoría eran productos para ponerlos y ni te acordabas una vez que había terminado antes de terminar ya estabas viendo otro y no te acuerdas de lo que habías visto ayer qué diferencia hay entre una cosa y la otra será diferencia evidentemente pero lo que estamos hablando de perder ese toque de buscar algo más artístico más o pensar en vamos a hacer algo que no sean como churros pero si es que ya lo estamos haciendo bueno pero pero ahí mira en gran medida la diferencia principal va a ser que se intenta o sea se contrataban muchísimos artistas y todos sabemos que fue una buena época para nosotros y lo que va a ocurrir es que va a ocurrir lo mismo pero vamos a contratar a menos artistas sencillamente el tema de programación por ejemplo yo a mis hijos toda la vida diciéndoles tenéis que estudiar programación tenéis que estar en ese lado tenéis que darle caña a esa parte y ahora ya salió el jefe de envidia hemos oído a mogollón de gente metida en la industria diciendo que ellos en la vida le dirían a su hijo estudien programación porque ahora mismo ya programación prácticamente o sea yo he hecho juegos con mi hijo de Roblox para pues eso papá quiero hacer un juego de Roblox cosas que en la vida habría intentado hacer y me metía y con con la IAP vamos sacaba la programación la pegaba y ya funcionaba ¿qué quieres que hagamos ahora? este fin de semana en concreto estuve con un amigo que es programador de hace muchos años y tal y está en un puesto de encargado en una gran empresa también y y él me ha dicho que por ejemplo están desapareciendo los juniors o sea básicamente se está encontrando gente que tenga conocimientos muy básicos pero que sepan controlar IAP ¿por qué? porque te hacen un te hacen un un programa te hacen una cosa muy draft ¿vale? pero pero son capaces de hacerlo muy rápido entonces claro eso hace que que cambien la manera el PIB en el que se estaba trabajando en programación por ejemplo que que estaba muy instaurado estaba muy iba evolucionando la gente iban subiendo de categorías y tal y ahora mismo se ha encargado una de las categorías y es simplemente por la IAP en el momento en el que está imaginaos dentro de antes habías dicho dos años o diez años no sé pero yo es que hablo de meses ahora mismo el último benchmark que hizo ChatGPT antes estaba en el 30% en una especie de benchmark de programación y ahora ha alcanzado un 80% y las personas en ese tipo de benchmark se quedan en un 60% los temporados claro y son los los número uno del mundo te quiero decir que el nivel de programación está afectando una barbaridad pero una pregunta chicos perdonad que me cuele el que pasaría o sea ahora poneros desde el punto de vista de consumidores vosotros como como personas que vais al médico que tenéis todos los problemas que hay de colas etcétera etcétera la primera vez que tenéis que ir a ver al al médico de familia si tenéis una IA que tiene toda la información de todos los casos que han pasado en España o en todo el mundo tienen todo o sea uff que sea mucho mejor que cualquier médico que tenga toda esa información y que tú cuando le digas vamos tengo estos síntomas y que él te derive a un especialista lo más rápido posible y que se eviten las colas ¿qué pensáis? sí a ver mira no 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 contestéis porque si no sabré un menor tenemos dos manos tenemos dos manos y ha entrado Oliver es que por eso por eso por eso mismo Oliver no sé si está ya porque tenía problemas con la cámara hola Oliver sí he sido yo el que dijo que sí que ya que lo pongan ya la cámara no sé bueno Oliver la cámara no se te ve pero bueno ahora mismo estoy solucionando perfecto vale 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 nada estamos hablando de un tema que no vas a opinar Oliver porque si no te vamos a ver loco que ya te conozco que no la digas no no ahora ahora si quieres comentas tú terminamos con con las dos manos que te hemos levantado y pasamos a otro tema que llevamos 35 minutos ya hablando sobre día y yo lo he dicho digo para primero para quitarlo rápido y me parece que creo que me he equivocado al meterlo sabías que no iba a estar yo al principio lo hiciste era eso era eso no 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 bueno Simón que había levantado primero tú la mano y luego Víctor vale lo que habías dicho tú al principio lo de que en la pandemia se hizo en muchas producciones te voy a hablar un poco desde el punto de vista de videojuegos en videojuegos pasó eso que hubo una sobreproducción de videojuegos y todo y el mercado lo ha sufrido mucho o sea claro lo ha sufrido un montón en el sentido de que se ha producido mucho la gente lo ha consumido pero también poco a poco se han ido consumiendo menos los videojuegos o sea por ejemplo ahora mismo en el sector del videojuego lo están pasando bastante peor que en el sector del cine porque la gente ya no compra tantos videojuegos o por lo menos espera o directamente los piratea y hay mil despidos hay mil despidos y hay mil despidos y hay mil despidos y hay mil despidos y es una inflación como la del dinero por eso mismo que todo imprimir el primer dinero el dinero no vale nada que quede claro que yo con lo que estaba diciendo no es que esté ni a favor ni en contra de la IA ni lo que va a pasar sino que cuando a veces decimos no es que la IA lo que va a hacer es matar el cine o matar el arte no hace falta la IA es que hoy en día lo vemos normalmente es que pasó dejar a Zack Snyder y ya está es verdad por ejemplo Zack Snyder mira que habrá no sé si a alguien le gusta mucho a mi hay películas que me gusta pero cuánto dinero se le ha dado a ese hombre para hacer la última cuatro películas o cinco hizo una buena y ya 300 y el amanecer de los muertos también mola el amanecer de los muertos se podía ver muertos y la liga de la justicia también está bien de la injusticia vamos la liga de la bueno vale sí bueno todo lo que cuenta en cuatro horas y pico lo puedes contar en dos horas mejor a mí que es la última película esta es la de Red del Moon me haga cámara lenta tirando maíz paja trigo es la primera película que la puede ver por dos o por cuatro o por cuatro es muy simple lo piensa bien sí 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 eso es precis como se dice en Valencia eso es precis bueno Oliver solamente si quieres para que cerremos este temita ¿cómo crees que la IA se va a implementar en nuestro trabajo? ¿sí o no? bójate a su pregunta sí totalmente 100% muy bien pasamos a los si quiera o no pasamos a los de médicos solo para decir no sé lo que estáis los demás bueno ante todo buenas tardes a todos un poquito tarde pero que sepáis que hoy es el día del podcast o sea que Diego lo has clavado perfecto perfecto estaba todo planificado hoy es el día internacional del podcast Juan Greta feliz con su filtro pues lo que comentaba ostras ¿cómo estáis? pues lo que comentaba es que justo ayer le decía a Diego no sé no sé los que estáis aquí si conocéis si estáis muy metidos si conocéis el tema de ConfiUI la cantidad de control que da sobre la generación de imágenes con modelos de este tipo de IA generativa pero desde hace unos días ya hay una integración en Blender para que o sea utilizando nodos dentro de Blender puedas controlar un montón de con un montón de o sea un montón de control para la generación de imágenes entonces esto a mí no me extrañaría que ya se empieza a convertir en una especie de motor de render que aunque en un principio pueda ser un poco abstracto y para ciertas cosas no funcione bien y todo lo que quieras para cortometrajes y para muchas cosas que ya eran abstractas de por sí va a empezar a petarla y ahora que se ha metido James Cameron en Stability AI y los de Lionsgate es que esto se mueve a más velocidad de lo que pensábamos dentro de un par de años no hay quien se escape de esto me gusta o no muy bien pues vamos a a pasar de la IA vale quedaros en vuestra cabeza con la respuesta de si los hospitales estuviesen controlados por IA y luego luego lo vemos no es que tiene mucha salida la IA en realidad es el futuro es que no podemos negarlo y va a estar implementado en todo solo al final pues eso la regulación y demás para bien o para mal para bien o para mal pero esperemos que para bien evidentemente esperemos que para bien vale una preguntita venga a ver a quien le toca por aquí no he puesto a Oliver voy a ponerlo y a ver a quien le salta está sonando yo lo estoy escuchando eh y tenéis como una tómbola ahí para yo lo tengo puesto tengo la toma sí señor pues a tiki 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 oh Ruth te ha tocado otra vez no mentira no 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 Víctor la toca a Víctor una preguntita algo más así para cambiar un poquito el rollo cuéntanos un secretito de una peli que todo el mundo ame y tú odias hostia tengo un montón un montón y aún qué buena aunque me voy a mojar muchísimo Totoro me parece que está sobrevaloradísima hostia buena hasta luego venga vamos me parece que una peli maravillosísima a nivel visual pero el guión es japonés ¿qué más quieres? claro contemplativo y tengo un montón que la gente dice coño pero al final como Hereditary que es una peli de terror que que mala es bueno pues a mí me parece que no todo lo contrario ¿no? todo lo contrario pero es que al igual también por ejemplo mira y eso es un melón que se puede abrir por ejemplo me ha afectado mucho el efecto hype yo recuerdo cuando iba que van a sacar una peli nueva en el universo Alien Prometeus y yo iba al cine con el ojito como Totoro un loco de ojos claro al igual la expectativa es muy alta y tú a lo mejor ya te pones creo que no pasa por lo menos a mí me pasa muchas veces siempre el tema de trabajo inclusive tú te pones incluso el listón más alto de lo que vas a llegar yo creo que en ese aspecto está bien pero cuando vas a una peli si tienes ese hype demasiado arriba a mí personalmente me ha chafado muchas cosas Totoro la vi en no hace mucho porque además lo típico es tan sumamente preciosa a tantos niveles pero el guión nunca llegó a enamorarme y creo que es una peli muy sobrevalorada por lo menos el guión yo creo que Ghibli tiene un poquito ese le pasa muchísimas veces a mí me encanta Ghibli me vuelve loco yo veo las películas y me quedo enamorado hay algunas películas que sí que tienen unos finales como estamos acostumbrados pero es que ellos te cuentan un trozo de una historia y cortan donde tienen que cortar y punto se acabó no están claro todo lo que realmente dices tú qué me has llegado a decir la madre no se sabe qué pasa está en el hospital qué ha pasado los ha muerto los ha muerto qué eso eso qué era la barrera de la cultura porque luego está el castillo ambulante que me flipa ahí está lo mismo te lo iba a decir ahora es igual mono no que la meta está dentro de pelis de live action y me parece una de las mejores pelis que he visto nunca mono no que pero curiosamente a la gente le dio por Totoro y yo creo que de Ghibli hay muchísimas más obras de arte que no Totoro es una de las polémicas la gente pero cómo no si me gusta pero me parece que está lo que pasa es que yo creo que lo de Totoro fue también en la época en la que se hizo que ese tipo de cine tan contemplativo porque es un cine contemplativo al final no es un cine que te esté contando una historia no tiene camino del héroe no tiene evolución no tiene nada simplemente conoce a un ser mágico en el bosque de al lado de su casa su madre está enferma que tampoco te aporta mucho bueno si la soledad de la niña que se va a buscar como no sé hay mucha gente que opina que ella estaba muerta no sé si lo sabes sí sí o sea le han dado vueltas para buscarle un rollo al guión que se lo voy a preguntar a Chacel pero simplemente pero simplemente a veces no necesitas ni siquiera necesitas que una película sea buena para que a uno le llegue y le parezca tremendísima le parezca de las mejores películas porque a lo mejor te ha pillado o en un momento de tu vida en el que ha sido algo que has dicho es que me representa o en un día los vingueros los vingueros mira eso mismo ay perdón eso mismo le pasó a mi a mi mujer el otro día llevaba mucho tiempo diciéndome que quería que viera el diario de Noah ¿vale? yo no lo había visto y me la puso y bueno yo la vi así con el digo qué mala la madre que los vingueros bueno ¿cuándo disparan aquí? ¿y quién muere? ¿a quién que morir? si a mí me gustan si los puentes de Madison vamos Kling revienta algún puente explota algún puente o algo una cosa no no a mí las películas esas también me gustan es verdad pero y no sé si lo compartiréis y en la última disertacióncita que hago y es aquí mucha gente dirige tengo la suerte yo también de haber dirigido alguna cosa y otra y demás la delgada línea entre que el guión sea una mierda pero el director sea bueno ergo el director es una mierda porque yo para mí yo veo pelis y dice la gente esta pelis es una mierda y yo hostia pero es que está muy bien dirigida con lo que tiene con el cimiento que es el guión está muy bien está muy bien escogido la dirección actoral está muy bien la composición está bien entonces pero es que ¿sabes lo que pasa? que yo creo que al final si el guión una de las dos patas cogea al final claro dos no de todas el director puede ser el guión pero si el director elige trabajar en ese proyecto pero pero Juan Carlos Juan Carlos espera Juan Carlos primero y después Oliver y Oliver ve pensando tú igual una peli que 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 todo el mundo ame y tú venga yo simplemente que yo sí que comparto el el tópico pero que estoy totalmente de acuerdo de que si el guión es malo por muy bueno que sea todo lo demás la película al final es mala no pero no la he dicho la película yo he dicho el director porque muchas veces la gente dice joder que el director es más malo y yo el director pero lo del director no sé qué decir es que depende de la película porque yo he estado en varias producciones en las que tú veías que el director no tomaba las mejores decisiones pero en cambio el director de foto sí las tomaba y luego todo se atribuye al director cuando muchas veces en publicidades pasa mucho que muchas veces el director de foto es el que toma decisiones que tiene mucho que ver con la estética y todo el mundo se las atribuye al director y no el director estaba ahí como diciendo no sé cómo salir me de esta un ejemplo claro yo he oído no sé si es verdad que a mí yo soy de los de los que me gusta mucho Nolan no soy de los haters soy de los otros me gusta mucho y creo que a mí donde dijeron que la famosa escena esta de origen cuando se se toman las casas y tal que fue un tema propuesto por el equipo de efectos o sea no fue alguna cosa que salió de ahí pero todo el mundo dice jo Nolan qué cabeza y yo me encanta Nolan me parece un maestro me parece que es la leche pero si eso es verdad sería también un ejemplo de eso Ben-Hur mismamente la dirección de la de la mejor escena de toda la película no fue del director principal fue del segundo director lo que pasa es que sí que es verdad sí que es verdad que hay hay empresas como Pixar por ejemplo la época de John Lasseter para mí fue la época dorada de Pixar las mejores películas para mí sin duda de hecho desde que no está pues la verdad es que no se hacen no se hacen maravillas y en cambio lo veo a John a John Lasseter trabajando en películas la segunda parte de esto está de esto la de la de Inside Out por ejemplo a mí personalmente yo como la primera época pero también puede ser que sea de la época que yo lo viví que yo película de Pixar era un evento en mi vida entonces íbamos todos disfrutábamos y ha ido perdiendo fuelle hasta que pues eso sale películas que a veces las dejo pasar y ya las veo en plataformas que la vida me había pasado con Pixar o con Disney y la verdad es que ese hombre no era ese hombre era el equipo que tenían porque allí sí que se hacían las cosas muy coral de forma coral yo creo sí que conseguían hacer algo brutal pero ahora que está en Skydance yo pensaba ver cosas increíbles de él y está él con algunos que se ha traído y tal y no no está pasando o sea está muy bien porque joder el antiguo Ilion y con este equipo siempre van a hacer cosas maraviosas ya nos gustaría pero sigo pensando que no están a la altura de lo que se hacía en Pixar yo creo que es todo el equipo que hay ahí detrás tú fíjate una cosa un ejemplo volviendo otra vez a la fotografía de Zack Snyder cuando trabajó en Watchmen con un guión que era soberbio de Alan Moore que hizo una obra maestra pero claro pero ahí ¿qué pasa David? acompañando lo que dices es que no es solo el guión es lo que decía Juan Carlos él tiene él se le atribuye como claro pero es que él tiene trabaja con directos de se nota cuando él trabaja con un director de fotografía cuando trabaja con un guionista cuando trabaja en este caso en este caso su estética si tú te fijas todas sus películas tiene una estética bastante parecida si tú te fijas desde que dejó desde la última película que hizo con Warner la de la de la liga de la justicia desde esa tú ves la que está en Netflix que es la de los zombies es un desastre un desastre porque lo hizo igual lo hizo todo el director esto de fotografía director parte del guion ves la peli la última peli esta que ha hecho también y es lo mismo la de Rebel Moon todo el rollo que tiene claro pero todo lo que tiene es suyo perdón no, no que digo yo pienso que al final es un trabajo en equipo exacto porque quítale la música a John Williams a Star Wars eso es claro nos callamos ya todos ya está nos callamos pasamos a lo siguiente Oliver es que lo has clavado o sea tú le quitarás la mano levantada sí pero a ver es que si nos ponemos así si le quitas a Interstellar a Hans Zimmer claro claro por eso que es al final un trabajo coral del departamento de arte por mucho que se atinbar o sea al final al final el director igual que los actores es como que se llevan digamos la parte más conocida por la gente pero pero es un trabajo al final de un grupo de gente yo creo que el mérito del director el mérito del director es saber saber hacer que ese conjunto funcione claro y luego si tienes una visión como tiene a mí Spielberg por ejemplo me encanta y me seguirá gustando siempre por mucho que lo critiquen me parece que es el puto amo el director ha hecho y cuando decían que no podía hacer X cogía y sacaba la lista de Schindler mientras ha hecho porno ha hecho porno al final los buenos directores los buenos directores son los que son los que saben delegar y se rodean de gente exacto exacto muy buena y saben delegar y dejan hacer su trabajo a cada uno luego luego el dirige une las piezas pero no Tyke Snyder cuando ha querido él hacerse todo pues que ha hecho basura una basura al final cuando le dieron el Oscar honorífico que dijo yo para que me salgan bien las películas pues me cojo al mejor en esto a la mejor en esto a tal y veo como lo hacen es que eso de lo hago totalmente es como un buen director de orquesta un buen director de orquesta es el que sabe manejar una orquesta de 50 instrumentos de 60 ese es el buen director de orquesta el que quiere tocar todos como en Mary Poppins pues bueno tú te haces aquí tu espectáculo en la calle pero ya está no vas a ir de ahí pero nunca vas a ser un director de orquesta bueno y yo creo que los buenos directores es eso los que se rodean de gente muy buena y saben cómo dirigirlos su peor peli tiene a lo mejor los tres mejores planos de todo el año aunque la peli es una mierda pero tú ves cuatro o cinco secuencias que dices tú no hay ningún director que lo supere es totalmente cierto sí sí que es verdad que la época es la que cuando falleció no me acuerdo ahora mismo el director de fotografía que tenía de toda la vida Spielberg cambió radicalmente el hombre era muy mayor y falleció es que lo oí en un podcast que lo comentaban el nombre pero no recuerdo ahora mínimo y era un hombre muy mayor que lo seguía todo el mundo y le daba ese aire a las películas de Spielberg esa fotografía y después ya cuando cambió a mí personalmente me mató cada vez que veía una película de Spielberg decía hostia cómo se nota la fotografía por dios o sea no sé Minority Report por ejemplo aunque está muy chula a mí eso que no salga ni un cielo azul me mata o sea solo cielo blanco pero bueno venía también de venía del otro bueno que es el director de fotografía que es Spielberg el que tiene ahora yo creo que es bueno además creo que lo he dicho alguna vez que ha encontrado su media naranja en ese sentido o sea que el espíritu está más planado ahora con esta fotografía que con el que tenía antes curioso pero es curioso sí vale la siguiente pregunta se la voy a hacer a Juan Gra porque es más ha desaparecido ¿y a Oliver? ¿no le ibas a hacer una pregunta? está abajo perdona claro como levantando la mano te estaba buscando te tenía arriba de repente va abajo no ahora Oliver la otra va para ti pero es que Juan Gra se tiene que ir me he escrito se tiene que ir posiblemente en 15 minutitos por una cosilla entonces le hacemos esa pregunta es la vida es la vida la vida así en la siguiente vete preparando vete preparando una anécdota graciosa venga te va a tocar a ti la primera y las demás ir preparando también sí bueno ir preparando podemos contar miles ir preparando una ruina o una anécdota a ver Juan Gra preguntita un cuéntame algo que te haya pasado en el trabajo con un cliente vale que o con en una situación así que sea como un poco comprometida o que no te haya pasado y has dicho esto no me puede estar pasando cuento yo algo una rápida y así te te quito también el peso yo me acuerdo cuando estaba trabajando ah ya la tienes no cuenta yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura no voy a decir el nombre aunque ya ha pasado muchos años y creo que por ley da igual pero trabajábamos éramos 100 empleados en el estudio y teníamos estaba un edificio con dos plantas y el edificio la planta la segunda planta era como un piso completo vale con varios pisos puestos todo el edificio grande y tenían varias entradas y llegó un día y de repente vemos que cierran todas las puertas con llave teníamos como una trampilla y cerraron la trampilla bajaron las persianas y apagaron todas las luces y empezaron a decirnos todos callados 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 estuvimos 40 minutos callados y resulta que es que toda la planta era era de gente de de otros países ilegales y de todo y estuvimos más de 40 minutos callados porque tenían una inspección debajo y no nos podían si nos llegaban a pillar 50 personas y eso hemos salido en la radio y en la televisión espectacular pero que está pasando aquí de repente pues así la mitad del estudio no deberíamos estar ahí o sea que había dos plantas si dos plantas claro la planta oficial con el logo de la empresa con todo y donde iban los clientes era ahí y la de arriba éramos el estudio el estudio patera sí, sí los que no teníamos el estudio B sí, sí si hubiésemos hecho un recuento de las nacionalidades te digo que nos faltaría nos faltaría muy poquito para el bingo estábamos ahí de todo había de todo bueno Juan Gra venga no, a ver una anécdota que pues yo como soy muy hecha para adelante me dijeron una vez mira que nos va a salir un proyecto pero con a medias con Bélgica y va a ser en Blender y claro todo el mundo que viene pues es en viene de Maya viene de otro software y resulta que el supervisor de animación que iba a estar allí era un tío que había trabajado en Pixar 10 años 10 años o un montón de tiempo y los demás igual senior que venían de empresas súper grandes y tal y digo bueno y me dicen dales una una masterclass de cómo usar de cómo usar Blender o tal y diciendo va pues venga para adelante en inglés que yo me chapurro en inglés pero tampoco lo hablo súper súper fluido y dije bueno pues para adelante y según se iba acercando el día pues claro y dije madre mía aquí le voy a estar hablando a un tío de Pixar de una experiencia de 10-15 años y estuve pues explicándole Blender cómo se animaba fíjate a tíos que tienen una experiencia de 20 años yo explicándoles cómo se anima moviendo un cubo explicándole Blender todo esto todo esto en inglés durante 6 horas 6 horas ¿sabes? un día y luego otras 6 horas al día siguiente igual a los mismos perfiles pero de layout explicándoles cámaras de Blender yo me acuerdo levantarme de la silla bueno con la camiseta empapada de sudor o sea hice un esfuerzo físico o sea que ni y te vas a hacer crossfit una maratón de 40 kilómetros todo el mismo día ahí te salieron las canas fue increíble yo me levanté de la silla diciendo o sea estoy agotadísimo lo pasaste lo pasaste peor que el día que fui te a hacer crossfit por primera vez bueno ese día peor ese día ese día casi pierdo la vida y nunca más pero sí eso fue una anécdota una anécdota guapa la verdad menos mal menos mal que la gente que me estaba escuchando era era muy maja y todo el rato decía lo entendéis sí sí sin problemas te seguimos pero understand venga ok venga next no sé qué pero no se lo recomienda a nadie fue fue duro pero bueno al final bien al final sales de del atolladero y bueno yo la verdad es que tengo mucha cara también para estas cosas huyes hacia adelante ¿no? siempre sí sí siempre para adelante eso está bien eso está bien muy guay pues Oliver cuéntanos tú algo y que veo muy calladito aquí a Edu y a Ruth que son bueno y Simón también ha hablado un poquito voy a por vosotros os tengo fichado a los dos a los dos a ver Oliver cuéntanos a ver a ver tengo varias pero me he decidido por una que yo creo que tú ya la conoces pero es que es una que me acuerdo muchas veces porque porque me da rabia no haber reaccionado de otra manera en aquel momento era un día en el que estaba a punto de sacar un curso tenía que grabar un montón de vídeos y estaba grabando uno y bueno me puse a grabar durante dos horas así dos horas del tirón el problema es que ese día me dieron unas alergias tremendas entonces estaba constantemente estornudando me daban ataques de tos y tal entonces pues ya sabéis le das al botón de grabar y cuando vas a estornudar pues pausas y tal ¿qué pasa? en una de esas me debió venir un ataque así tan de golpe que no me dio tiempo a pausar y me olvidé y cuando paré pues luego le di al botón otra vez y seguí bueno después de grabar durante dos horas voy a ver la grabación y resulta que grabé todo todo lo contrario todo lo esto es rudo las toses parecía o sea las tomas falsas de un o sea era brutal pero lo hiciste lo hiciste al revés o sea claro porque una vez no lo paró y entonces ya el ritmo ya cambió sí, sí, sí es el primer plato y ya es que explicaba explicaba durante cinco minutos y el resto del vídeo era yo estornudando lo mejor yo así con el pañuelo ahí pues ¿qué pasa? y claro después del tema ese pues me cambió lo mejor es que se lo puso a los alumnos así ¿cómo se hizo la verdad? ¿hiciste bien en la práctica? ¿así? no son los estornudos para animar se lo pondrías ¿no? a los alumnos como tomas falsas ¿sabes qué pasa? eso es lo que me da rabia que en el momento ese me dio tal cabreo dije jolín acabo de perder dos horas aquí y encima el esfuerzo que hice para estar explicando con las alergias que tal y me cago en tal y me cabreé y borré el vídeo y al día siguiente unos días después digo jolín me tenía que haber guardado que esto era la risa ahora lo podíamos haber puesto aquí exacto exacto ¿ves? es que eso con voz en off me da rabia pero bueno ese momento ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? sí, sí en ese momento no me hizo tanta gracia ¿eh? ¿alguien más que se anime? Edu, cuéntale ¿cuál fue el timbre cuando viniste a vernos? cabrón es involucrado que hay tú ya bueno pero ya prescrito me da igual ¿pero qué? ¿cuál? el día que viniste a vernos un día ¿cómo te anunciaste? ¿cómo me han dicho? no me acuerdo cuéntala tú no me acuerdo cabrón pues bueno estuvo mucho tiempo se fue ¿no? y al tiempo no sé si incluso si nos acordábamos que venía ese día yo no o vino de de sopetón así y llamó abajo y dice que soy de Autodesk y yo digo madre la típica época pues eso que no tienes todas las licencias que por algún lado te van a pillar seguro pues ya vamos con todo el estudio más salí corriendo teníamos copas sin licencia y a lo mejor había o que sacaba el proyecto y dice bueno aguantamos ya y ya por un mes no voy a y el cabrón soltó eso que yo ni me lo esperaba digo no sabíamos nada que venía y cuando subió no sabía si matarlo yo saqué hasta el cartel de la puerta lo quité cuando suba cuando suba no nos encuentra callaros apagarlos todos callaros saltó como un galgo que bueno de acuerdo es por lo que decía David porque yo creo que me había yo creo que me había ido ya y venía de visita venías de visita pero igual paso igual no paso yo llevaba allá había estado todos los años y sabía que cuando ellos acababan proyectos lo que está diciendo Jonah pues dejas que la licencia se acabe y te quedas con las licencias de la gente que se va a quedar claro yo dije esta es la mía esta es la mía que aunque lo tengan todo en orden se cagan la pata abajo fijo y llamé efectivamente llamé pero yo yo me acuerdo no sé si se acordáis vosotros de o sea nosotros hemos hecho muchas cosas en Keitun de muchos curros diferentes pero trabajar para digamos Arabia Saudí países árabes todo esto tela tela por por lo que piden por la lo que exigen por todo ese tipo de cosas ¿no? y yo me acuerdo de de las verduras aquel ya ni me acuerdo como se llama era una serie iba a ser una serie de cinco de cinco anuncios o cinco como tal que creo que eran Nestlé me parece sí y eran una marca una de esas era total que nos ponemos a hablar con el equipo de allí nos pasan una story o una idea un storyboard empezamos a planificar modelamos personajes empezamos a animar que estamos animando esto está aprobado sí 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 animar animar ponemos hacemos el primer episodio entero renderizado renderizado lo mandamos y de repente nos piden una reunión una reunión urgente pero la reunión un tío allí de repente que no habíamos visto en ninguna reunión diciéndonos que habíamos hecho que ese no era el storyboard aprobado ¿cómo que no sé? ¿perdones? se equivocaron pero si nos lo han mandado y tal claro el resto de la gente de allí haciendo así como Homer ¿sabes? a mí no me metan yo siempre te decía suba el presupuesto suba el presupuesto porque sabían que ibas a palmar hasta la casa claro claro porque era un barra libre era claro pero como como que no 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 eso se el storyboard nuevo es esto distinto entero para cambiar nosotros poniendo la mejor cara del mundo claro lo que hicimos fue lo normal vale muy bien no os preocupéis pero esto lo cobramos quiero decir esto es un trabajo de muchos artistas de mucho tiempo os hacemos los episodios nuevos con los os aseguráis de que están aprobados tal hubo ahí un tal 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 total que al final querían hacerlo por el mismo precio nosotros no claudicamos y creo recordar que cancelamos el proyecto y no lo acabamos pero creo que hicimos tres o algo así puede ser ese era era el de acción ese fue otro fue de una para Dubai para una una empresa de telefonía móvil y eran tres y el último era el último mail habían tres cambios lo que es lo que te va de vacaciones ya que dice vamos a terminar el 30 de julio porque el 8 de agosto nos vamos de vacaciones y tenemos por lo menos una semana y después no no pero el 30 de julio aquí no se puede acabar más no no tranquilo perfecto y llegaba el último mail y te ponía tres cositas que era este este rayito aquí esto que dice vale lo cambio o sea hacemos batería TGA lo subimos pero recuerdo pero recuerdo que David y David o sea David la Cruz y mi hermano se iba uno a Nueva York y el otro a no me acuerdo no me acuerdo bueno el rollo está en que ya lo teníamos todo digo yo tengo el link aquí y te lo pego y para arriba cuando me digas que está ok te lo subo y ya está y te lo descargas tú y haces marcha y el siguiente mail era dos folios más de cambio esto no puede ser dice nada cuando volvamos te lo haremos no puedes oír pero pero el mejor el mejor de la de la la mejor de la de estos fue fue de Alex le pasó a Alex bueno ya lo contamos en el otro podcast ah si en el otro podcast lo contamos sí verdad pues mira aquí os voy a dejar el podcast vale para que dale dale y sepáis de que estamos hablando oh tía eres Willy Reyes tío eres Willy Reyes igual igual yo tengo una parecida de de lo de eso del proyecto así que que luego resulta que no era lo que tenía que ser estaba trabajando en una empresa que tampoco voy a decir nombres que además tengo una buena relación con ellos y es que pues bueno yo hacía un poco de todo yo era un generalista y a mí me mandaba pues hoy retocar una web y mañana hacer una animación en 3D y en fin hacía un poquito de todo y teníamos que hacer tenía que hacer un personaje para un cartel que iba a estar al lado del ponente porque iban a dar una charla presentando un producto y no sé qué historias y y nada pues de había varios departamentos me mandaron unos diseños y tal y yo bueno vale pues hago el personaje y tal y además me lo mandaron como dos semanas antes y tal y yo dije ostras que guay esta vez vamos con tiempo y tal y nada pues me pongo ahí y tal me hacen revisiones no sé qué y el día anterior se lo enseñan al que va a dar la charla y dicen no no pero es que ese ese lo habíamos descartado era otro y yo como que era otro pero si llevo aquí dos semanas o sea dos semanas entre otros proyectos y tal bueno pues tuve que hacer el personaje otra vez el último día porque el día siguiente iba a imprenta y me lo hicieron cambiar y yo bueno pues nada una chapucilla y ya está y te lo come pero sí sí cosas que pasan al final te lo tienes que comer es lo que hay con el tema de los deadline también se nota mucho cuando el director viene de imagen real y cuando ha trabajado en otras producciones 3D sabes que cuando viene de imagen real te pide un cambio y dices tú pero que esto tiene que estar para mañana tú sabes el cambio que me has pedido lo que lo que significa lo que se opone claro en esto eso cuando es publicidad y cogen de pronto vamos a hacer un 3D y eso es cuando viene se nota mucho cuando han trabajado ponlo ahí en el ordenador si eso lo haces solo di Juan Carlos eso lo haces solo di Juan Carlos cuando ya va a ser cierto y todo eso es sí perdona Juan Carlos yo diría que otro clásico es lo de que se arregla postproducción que eso es otro clásico bueno Josh Lucas ponle un blur ponle un blur Josh Lucas sí lo de trabajar con Dubai recuerdo que hicimos una una serie de anuncios para un jeque el tío decían que era un jeque y lo primero que nos dijeron era una de la franja exacto pero eso era lo que iba a contar decía veía una calle y decía todos los cárteles de toda la calle todo tiene que poner acción y da igual de lo que fuera la ropa de la tienda y la ropa y todo y entonces decía y el tío se ve que paraba la imagen capturaría y en Photoshop capturaba el naranja y claro si estaba en sombra pues por supuesto no era su pantone si estaba en sol pues bueno y si el sol estaba pintado tampoco pero bueno y el logotipo era el suyo o sea era el que teníamos el único que teníamos y decía no no es que aquí me da este RGB y en este otro mira toco este y me da otro y tú intentándole explicar a los de la agencia que le dijeran al señor pero es que ahí nadie le rechista le dice no no por favor de hecho es haz que todos tengan el mismo color sigue ha probado ha probado animación y digo hostia esto va a ser un paseo y cuando estaba todo acabado es cuando decían caballerete póngase aquí que lo va a ver y aquello cuando lo veías cuando empezaba apunta tú intentabas explicarle si yo le pongo el mismo pantone a todo va a aparecer una pegatina claro al final lo que hacía era hacer una selección de todo y tirabas un naranja en compo a lo bestia plano claro y lo que costaba hacer eso para sacar todo aquello bueno fue increíble lo hicimos tardaríamos no me acuerdo los días que tardamos en poder hacerle la prueba para que el tío dijera no no es verdad y nos comentaron dice es que allí en Dubái y se pasan cosas como por ejemplo la torre Dubái ahora se llama el Burkali pues ese nombre por lo visto en principio era la torre Dubái y el tío puso pasta para terminarla porque se quedaron sin pasta y nos comentaba la chica de producción nos decía fijaos hasta donde llega el punto que todas las televisiones tenían en todos los carteles el nombre de la torre las calles señalética todo señalética todo estaba hecho con la torre Dubái y el tío en la última semana dijo se va a llamar como yo Burkali bueno le cambió el nombre y dice que cuando abrieron las cortinas y ponía Burkali ese o como se llame nada todo el mundo flipó como dice las televisiones todo y que hacemos ahora tuvieron que cambiar todas las calles toda la señalética de las avenidas todo todo se cambió todo porque el hombre había puesto la pasta se quedó la punta de todo no sé cuántas plantas se quedó por haber puesto el dinero pero aparte le cambió el nombre y entonces ¿se acuerdan de acción que nos decía nosotros es que trabajamos con él por meses o sea al mes nosotros todos los meses nos va pagando la agencia entonces ¿cuánto quieres estar en el guión? ¿un año? ¿vale? todos los meses van cobrando no tengo problema pues ya se nos decía no, súbelo más súbelo más multiplícalo por tres nos dijeron eso la primera vez que lo he pasado ¿puedes multiplicarlo? ¿cuánto tardaron ¿cuánto dijeron que tardaron en hacer los tres guiones que eran de un minuto? porque eran anuncios de un minuto los anuncios son largos que tardaron tres años o dos años una buena luz para tres anuncios de un minuto los guiones está bien está bien la cosa muy bien pues a ver preguntita que veo aquí a Víctor también un poco calladito Ruth que hasta sal te tienes que ir yo me tengo que ir muchas gracias Juan Gra un abrazo muy grande muchas gracias por venir pásatelo bien en el Trossfit ahí no me ven ahí no me ven hasta luego hasta luego vale pues vamos ahí haciendo así alguna otra preguntita que veo aquí algunos más calladitos venga Simón Simón te voy a hacer sí, sí te voy a hacer una preguntita y además la pregunta la has hecho tú así que no puede ser eso es jugar con trampa jugar con trampa Simón porque por cierto Simón no sé si lo hemos dicho antes o no pero Simón su podcast lo tendremos justo después de este porque por cosillas no se ha podido poner y Simón es el de la pregunta de Simón de todos los podcasts anteriores así que ya le le conoceréis un poquito más en el siguiente podcast pues nada Simón la pregunta que es una de las preguntas que has hecho tú es ¿qué prefieres? ¿la trilogía original de Star Wars o la precuela de Star Wars? ¿qué ha dicho? vamos a crear conflicto no hay problema a ver qué vas a decir a ver qué vas a decir ojo a ver si me voy tampoco pasa nada ya hay que decir que soy muy joven la 7, la 8 y la 9 claro os lo puede confirmar Diego os lo puede confirmar David Jonas o sea soy muy bien joven o sea las cosas como son yo prefiero la primera trilogía por lo que a mí me marcó a pesar de que ojalá haberla visto en el cine yo no he podido verla en el cine o sea la primera trilogía las 4, las 5 y las 6 las 4, las 5 y las 6 las 4, las 5 y las 6 vale cuando lo que habíamos entendido cuando a él nació dice dicen que lo que le marcó ¿sabes? cuando a él nació todavía no estaba ni era la la trilogía del 1, 2 y 3 ¿sabes? tú piensas que cuando yo nací yo nací no había salido yo nací se crió de bebé con Armagedón o sea que sí que sí yo me crié con Jurassic Park con Jurassic Park yo de pequeño con 4 añitos Jurassic Park claro Jurassic Park macho yo ya ahí ya hacía la declaración de la renta pero Jurassic Park porque es un clásico porque ay Verone ya tío que Jurassic Park es un clásico porque es del 93 sí sí ya han pasado más de 30 años todavía y absolutamente mira no 93 yo creo que es muy pronto eso y lo bien que aguanta aguanta muy bien es increíble yo creo que la primera 93 bien a pesar de que La amenaza fantasma es una de mis películas favoritas por todo alguien que alguien que reconozca que le gusta la 1, 2 y 3 a mí me gustan me encantan o sea a mí me gustan a nivel visual y tal ahora las actuaciones y los scripts y tal me parece una patata y es decir que las mejores coreografías de Estadas Láser están ahí a mí me parece buenísimo buenísimo el duelo al final de la primera a mí me flipó a mí sobre todo el duelo entre Anakin y Obi-Wan en la tercera en la última me parece increíble ahí en Mustafar ahí sonando a mí ahí me parece que se me juntó con la pista está bueno está en más alto a mí me pasó una cosa a mí me pasó una cosa y es que la las pelis de Star Wars o sea la 4, 5 y 6 me parecen las mejores sin duda sí pero a mí me pasa que a lo mejor es que soy muy raro pero que la de Rogue One me parece la mejor de todas las las películas Rogue One está muy guay es muy buena a nivel de cine es que es muy buena es como un Star Wars con Jurassic World porque el director es Gareth Edwards sí es Gareth de hecho la serie la habéis visto la de Andor de ahí sale Andor es espectacular es brutal es lo mejor que ha hecho Disney Channel o sea yo no sé si a Edu le está dando algo o qué pero le está gotando como respira le está gotando como respira yo dejo hablar a todos tienes a Cuiwa y Jim llorando ahí detrás tiene la máscara la máscara y a Jarvis la tiene ahí abajo el casco de Arbiter ahí atrás a ver Ruth se lo han subido los midi creo que todavía yo no he dado mi opinión esto empieza bien vamos ya estamos calentando vamos Ruth yo soy de ese tipo de personas odiosas que no soporta ver Star Wars ya me puedes echar de aquí no pero pero a ver pero hay una pero hay una o sea a mí me parece perfecto pero vamos a ver claro no 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 pero vamos a ver me parece perfecto si 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 no te gusta Star Wars no te gusta Star Wars ya está ahora gracias no no quiero decir no extenderme pero si te gusta Star Wars claro yo entro claro yo no puedo o sea no puedo discutir contigo si no te gusta Star Wars ya está yo no te puedo decir nada no te gusta y pues igual que a lo mejor pues a mí no me gustará algún tipo de cine que no te guste y tal yo no puedo entrar yo no no puedo pretender que a todo el mundo tenga el mismo gusto yo ahí no que tenga buen gusto cuando entras ya que si le gusta no no reconozco todo lo que hay detrás y lo admiro sabes y lo respeto muchísimo pero no no me llena entonces no lo sigo claro yo lo reconozco yo siempre digo una cosa y yo a mí no me gusta Friends lo ha dicho a ver a ver los efectos visuales son la caña yo cuando yo cuando hablo de Star Wars ahora sobre todo y yo creo que tarda en darme cuenta alguien ha dicho la palabra antes por ahí polla vieja nosotros cuando veíamos el cine yo soy del 77 y yo tengo que reconocer que cuando sigo viendo las películas de los 80 y los 90 me producen sentimientos que no me producen las películas de ahora no están ciegas exactamente y que no me van que no consigue o sea me pueden flipar películas de ahora y he podido disfrutar con la fase 3 de Marvel porque me han encantado y tal pero puedo tener una época que las veo pero las películas que veo y reveo y me dan ese tal siguen siendo tal porque al final llega un momento en tu vida creo que todos tenemos esa nostalgia de lo que vivimos en un momento y nos llena mucho más entonces yo no puedo pretender que a la gente de ahora le gusten las películas de Star Wars las originales yo entiendo que se ha hecho un cine ahora para intentar traer gente nueva a Star Wars yo lo entiendo entiendo que ha entrado Disney que ahí podríamos entrar que creo que tiene su calendario este que llaman que tiene que cubrir ciertas cosas y con el que yo no no comulgo entonces yo entiendo que hay cosas como por ejemplo productos yo creo que para mí la original es la la mejor por lo que despierta en mí Rock One me parece un peliculón un peliculón la 1 la 2 y la 3 bien ok vale las 7 la 8 y la 9 yo fui las vi había pasado mucho tiempo sin tener productos de Star Wars y fui con mucha ganas reconozco que la que la 7 es como es la que más se parece es una copia de de la de la nueva esperanza con claro es volver es intentar traer gente nueva pero copiando un producto que sabes que a la gente pero no o sea yo tengo figuras de 1.6 que ahora cuando estoy organizando mi colección y preparando dioramas de escenas que para mí significan algo de películas de 80 90 de Star Wars tengo metidas en caja ya la de Kylo Ren la de Rey y la de que me las compré es un momento porque no me dicen nada porque no me o sea son las he visto una vez y no he vuelto a ver esas películas son los momentos lo que decimos claro y ahora con los productos nuevos que sacan me pasa lo mismo o sea yo la serie de Acoly me parece un insulto a Star Wars según yo lo vivo porque porque trata a los Jedi como si fueran imbéciles porque todo lo especial que tenía Anakin Skywalker como el elegido ya lo puede tener cualquiera porque nazca en una emergencia de un planeta porque desde cuando los Jedi llegan a una bolsa que está cerrada y tienen que trepar para abrirla tío la abren tío o sea hemos creado un motro hemos creado un motro con esta pregunta no 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 pero mañana en las noticias mañana en las noticias voy a decir el último pero voy a decir el último porque o sea no es porque sea Star Wars yo estoy viendo ahora que no ya ven que a ver hace poco porque no había visto la primera temporada estoy viendo los anillos del poder yo también lo estoy viendo ahora los anillos del poder si lo asemejo como producto televisivo de serie Ascolite como la llamo como la llamo mucha gente lo sacas tú lo sacas del universo Star Wars diciendo vale esto es una serie de ciencia ficción que no tiene que ver con Star Wars sigue siendo una basura porque está mal hecha es que está mal dirigida está mal los actores por lo que sea no funciona los anillos del poder no tiene que ver con lo que sabemos del hobbit no tiene que ver se lo están inventando todo porque tengan los derechos porque no y tal pero tú la sacas del universo de Tolkien y tiene una factura que flipa y sigue siendo te guste más o menos tiene uno de los personajes que a mí más me gusta en esa serie no está en el señor de los anillos que es Ada que es el malo este que lleva me parece un personajato y en general me parece una serie divertida la otra aunque la sacara de Star Wars es que es una serie mala una serie que ha costado 200 millones 200 millones de qué chico vosotros trabajáis todos en 3D mirarla de verdad hay efectos lo he intentado lo he intentado yo no la he visto entera yo me la he terminado yo he de reconocer no 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 que digo que la he estado viendo porque la he estado disfrutando contigo Diego que la estábamos comentando y tal y realmente yo siempre estaba diciendo que a mí no me estaba gustando a Diego le ha gustado un poquito más pero pero a mí también me parece lo mismo que dice Edu tío el episodio de las de la de las señoras rezando aluciné o sea claro David te voy a poner un ejemplo porque has recibido muchas leches por el tema del walk de que tiene mucho eso me da igual eso me da igual pero es que yo he estado me han invitado alguna vez a algún podcast para analizar episodios y es que el problema es que cuando tú dices que no te gusta es que te tachan de todo tío te tachan de homófobo te tachan de todo y en ese podcast en el que yo estuve había una chica que tuvo que decir mira yo mi orientación sexual y con toda la gente que habla a mi alrededor no estamos de acuerdo en cómo se presenta esto es que se presentan las cosas de una manera que no es natural es que te tratan de idiota yo por ejemplo con la serie yo por ejemplo con la serie el problema que el problema que le veo es que lo primero algo que hemos hablado un poquito antes y esto ya saco un poquito del tema para hacerlo un poquito más general para que no centrarnos en Star Wars pero el tema de la expectativa lo primero el poner una expectativa tan alta en un producto que es algo más ¿vale? cuando se tiene en Andor tienes la misma expectativa tío pero no, pero son no, no, no ni muchísimo menos ni muchísimo menos porque Andor fue una serie que se hizo y desde el primer momento antes de que saliera nadie esperaba absolutamente nada de esa peli nadie nadie esperaba nada todo el mundo esperaba algo de obvio o sea la peli o la serie de Andor esperaba porque a mí no, Andor la serie la serie pero sí pero en lo que es a nivel global el high que tenía por ejemplo si tú pones dos series que se hicieron en paralelo una salió antes que la otra que era Obi-Wan y luego salió Andor Obi-Wan era el que tenía el top del high máximo para todos los fans y Andor era bueno ese producto residual que va a costar cuatro duros y que sale un personaje que sé que ya muere en tal película no importaba tanto a la gente quizás un sector sí pero claro bueno pero pero las cosas pero al tener una expectativa tan alto sobre algo también te produce el efecto que hemos dicho antes cuando tienes una expectativa súper alta es ya tan difícil conseguirlo llegar hasta ese punto pero tengo una pregunta para Jonas Jonas una pregunta tú que con Silvia con el tema del guión lo tienes súper mamado y tal o sea en la serie de Acolyde de verdad ninguno en el primer segundo episodio no sabíais cómo va a acabar que sí por eso mismo por eso mismo de verdad ninguno sabíais quién iba a ser el mal que la mala se iba a hacer buena perdón estoy hablando de alguno pero no sabíais de verdad ninguno es que pero pero cuál es el problema es que creo que no llegamos a Diego Diego que no me aporta nada a la serie pero y esa serie en realidad te tenía que aportar algo es que es eso es lo que quiero llegar esa serie esa serie es un producto más para vender muñecos o para hacer merchandising o para hacer para abrir un poquito más el mundo de Star Wars y poder hacer más serie pero parece que no yo como fan de Star Wars intento darle una oportunidad a cualquiera de los productos intento os lo digo en serio intento ir con la mente bastante vacía Andor yo dije esta es una frase que me repetía yo mucho una serie de Star Wars he dicho Andor o Ango Andor Ango en inglés Ango en inglés la vez en inglés la serie de Star Wars que no tiene sables láser que no tal digo tío es que yo Star Wars y la disfruté como un enano o sea me pareció me pareció me pareció un poco lenta de decirlo me pareció un poco como demasiado pero dije hostia está guay lo que viene ahora la de Skeleton Crew no lo sé porque han intentado hacer los goonies metidos en Star Wars a mi me flipan los goonies pero no sé como va a cuadrar eso tío no sé como pero pero lo del hype y todo esto que decimos yo estoy más a ver no estoy tan a favor de eso que decís el hype está claro tú te vas a ver una una peli pero al final una peli una serie lo que sea pero al final para que una serie una peli sea un éxito tiene que ser buena y tiene que ir el boca a boca al final por mucho hype que tenga una y por mucho esto va a ser una mierda no me va a hacer que yo piense después de una manera diferente al final la película de que es verdad yo vi de que es perfecto yo vi si Deadpool por ejemplo ha funcionado como un tiro pero porque a mi a mi es que me venía por todos los lados has visto Deadpool y lo ves no has visto y yo decía hostia espérate que como que si no iba a sacar pero de verdad no pensáis que el que alguien vaya con una serie de expectativas o muy alta o muy baja favorece a que te guste más no estoy diciendo que un producto sea mejor lo peor yo sí que estoy de acuerdo con la pregunta cuando tienes muy pocas expectativas a mi me pasa que luego como esté bien me gusta mucho más por eso por eso mismo digo por eso mismo estoy diciendo lo que pasa lo que pasa es que al final yo cuando vi Obi-Wan joder yo al tercer episodio a mi me costó muchísimo comérmela o sea no podía verla no podía es que la intentaba y al final la fui viendo porque dije a ver cómo acaba esto a ver si mejora no podía con esa serie de ninguna manera por mucho hype o sea desde el minuto uno no me gustó nada y en cambio Angor sí Endor me pareció épica desde el primer minuto ahora os hago esta pregunta para que entendáis Diego es que esto todo tiene que ver un poco con la pregunta que tú has hecho antes el tema de una película que le haya gustado a todo el mundo y que tú odies al final a ti te pueden decir misa yo por ejemplo tenía pensada la película para cuando el rollo este que hubo con la peli esta de ¿cómo se llama? todo a la vez y en todas partes o todo a la vez sí tal 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 hostia tío a mi me pareció un bodrio me pareció un este de imágenes que tenía que quitar la mirada porque me parecía que yo que me iba a dar un ataque de epilepsia y todo el mundo flipando que lo mismo lo vea una segunda vez y digo hostia un peliculor os aseguro la vi en un no me acuerdo después si en un viaje o en un la vi y fue como de esto le está gustando tanto a la gente y tanto y los Oscar y no sé qué y tal eso también depende por supuesto depende del gusto que tú tengas depende del tipo de cosas que te gusten y que no depende de muchas cosas de muchos factores pero yo una cosa que he visto que a mí me ha pasado con varias películas es que las he ido a ver al cine no me han gustado mucho y sin embargo años después las vuelvo a ver y digo ostras me flipa y es que a lo mejor el día ese que fui al cine estaba un poco cansado y a lo mejor pues no no te entra como te tendría que entrar o sea hay muchas muchos factores que juegan ahí y el hype yo creo que sí es uno de ellos por la madurez que tienes cuando la ves una comedia romántica de la adolescencia que estás ahí que igual vienes de una ruptura que cualquier yo no sé yo me acuerdo de América del Mundo que la vi en el cine todas estas que guay y ahora la ves de pastelada estaba hablando iba con la Ruth iba con Juan Carlos nada eso que estaba diciendo que me parece totalmente lógico lo que dice Oliver porque es que las personas también evolucionamos ¿no? y no me puede parecer no me puede parecer lo mismo algo que vi hace 10 años que algo que veo ahora porque en mi momento personal no es el mismo y he visto otra serie de experiencias en mi vida que me hacen verlas de diferente manera es lo que os he explicado antes al principio del diario de Noah incluso mi mujer que le encantó la película cuando la vi de joven después cuando la volvió a ver conmigo no sé si es que yo la influenciaba mis ondas cerebrales se sincronizaron con ella y dijo que mala es la madre que me parió no me acordaba que actuaban tan mal pero ella la vio en el momento que la tenía que ver además los abueletes pero Ryan Gosling es un buen actor no me jodas pero en esa película no eh mi hija la vi hace poco y oía los llantos yo desde digo ¿qué te pasa? depende de decir una cosa pero madre mía que es dramón que está y esto me pasó esto me pasó para que veáis lo del momento vital esto me pasó hace que será mes y medio estaba en Keitun y comentando a alguien no sé qué y hay gente muy joven como Simón y estaba Miguel que es el supervisor de modelado que es un chaval también joven y me dice que no la había visto y digo tío te la recomienda la uno y hablándole digo tienes que ver la uno y la dos tal y dice vale la voy a ver este fin de semana viene y me dice David he visto a alguien no me ha gustado nada y digo digo despedido no y y y te suelto y el chaval me decía hizo es que no le gusta nada es que se pasa mucho sin hablar es que tiene unas tomas muy largas el aunque le pongo Woody Allen no era más de 30 segundos me dijo también que el que el muñeco no le cosa que se notaba que era un muñeco y es verdad porque coño sobre todo el pequeñito pero pero es lo que os digo y y no lo puedes culpar porque él se es una generación que se han criado se han criado con otros especiales con otro ritmo sabes y igual que nosotros se están despertando y estamos disfrutando ellos no ellos se están aburriendo pero David totalmente o sea a mí me pasa con la gente de mi edad o sea si yo me pongo a poner películas que a mí me han marcado las películas que a mí me han marcado son las de vuestra época o sea no son las de ahora pero eres muy bien joven las buenas claro si sí totalmente si yo me pongo a decir las películas claro te digo Conan el bárbaro con la banda sonora de Basil que no me saldrá nunca el ratón exacto y a mí esa película me marcó muchísimo sabes es una película que la tengo ahí y Víctor tienes un pájaro y siempre que puedo la vuelvo a ver sabes pero yo le digo a mis amigos si la han visto y no y hay gente que no la ha visto yo que sé películas como yo que sé uno de los nuestros o sospechosos habituales hay futuro contigo Simón hay futuro sí os puedo contar una de torta es lo que decimos espera que cuente primero termine Edu y ahora cuenta que al final es lo que hablamos antes es el tema el tema polla vieja el tema generacional y hay excepciones que le gustan pero o sea yo ahora no yo digo siempre la frase y sé que no y sé que no está bien que lo diga el tema de ya no se hace cine como antes bueno pero para ti no para ti no no se hace cine como el que a mí me gustaba exactamente yo sé que muchas veces cuando digo esa frase lo pienso después y digo Edu no tienes razón no se hace cine como el que a ti te gustaba pero yo he de reconocer que yo me he creado como muchos aquí y tenemos y hemos hablado mucho sobre todo lo saben los gemelos y David con los Goonies los Gremlins Guerrero al futuro Indiana Jones Terminator Cazafantasmas Cazafantasmas No Gremlins No Gremlins lo ha dicho yo que sé o sea todas esas películas son las que a mí pues me han marcado que puedes y que puedes ver en cualquier momento y en cualquier situación en cualquier momento en cualquier institución a ver es el futuro yo me puse otro día pequeño golpe golpe la pequeña sí pero es que todas esas ya juegan con que te evocan algo o sea con que ya juegan con tu nostalgia claro eso cuando ves una película de desenamoramientos y de drama y te has enamorado pues pero claro pero las empresas lo saben por daros una pincelada con el tema este que os digo yo del coleccionismo eso por ejemplo ahora se han empezado a dar cuenta las empresas de coleccionismo que la gente que antes que tenemos exactamente que tenemos los 80 y los 90 ha llegado ha llegado un momento que tenemos poder adquisitivo me refiero que te puedes permitir de vez en cuando comprarte tal no sé qué y han empezado y están reeditando y están sacando y no os podéis imaginar porque yo sigo mucho todas las noticias y están sacando todos los puñeteros personajes que sacaron en su día y que eran griales yo tengo ahí el DX13 de Hot Toy de Terminator que me costó 700 pavos porque era única la figura cuando salió conseguirla y tal y la van a reeditar y van a hacer una reedición claro porque hay que sacar patas que me parece perfecto no no va a valer 300 que me parece no no va a valer más va a valer más pero hay una cosa no no pero me parece me parece y me parece perfecto porque es un negocio yo no se lo puedo echar en cara ahora claro si tú eres un verdadero coleccionista que no es un verdadero coleccionista el tiempo que yo he pasado buscando esa figura intentándola conseguir por menos de mil y pico pavos que era lo que valía a mí no me lo quita nadie y el día que me llegó la caja y la abrí no me lo va a quitar nadie porque para mí es pues ese grial que tenía pues ahora que se lo compre la gente le cortaste el cordón la figura pero ahí editando y sacando todos los personajes de Star Wars de tal no sé qué porque saben que todos los que estamos ahí que van a sacar ahora a ver si me puedo comprar y ya está y van a hacer el agosto claro claro pero ahí eso que mismo que estás diciendo tú ahora es lo que creo que pasa al final con todo lo que con cada una de las personas con sus películas y con todo muchas veces se dice esta peli es una mierda o este tal es una mierda hostia pues a lo mejor para otra persona es que está hecha para esa persona claro entonces bueno iba a meterme otra vez pero con el tema pero paso por eso paso directamente con la anécdota de Oliver porque si no esto solo para para continuar sobre eso y voy a dejar por aquí un link a mi podcast con Diego porque hablamos precisamente de cómo ahora mismo estamos acostumbrados a un mundo que quieres cualquier cosa le das ahí a un clic y el día siguiente lo tienes en casa y yo recuerdo cuando era pequeño que salía la película que tal o salía el videojuego que no sé qué y tenías que ir por las tiendas a pedirlo te llegaba 15 días después y luego a lo mejor llegabas a la tienda es decir el esfuerzo que pasabas para ahí y lo ponías en la tele y te sentabas ahí y esa era una sensación especial de que era algo que especial ¿no? ahora es todo tan fácil que a mí a mí muchas veces las cosas no me hacen tanta ilusión como me hacían antes en parte posiblemente sea porque era niño pero yo creo que ese hecho de que antes tenías que currártelo un poco para conseguir las cosas influenciaba un poco como las disfrutabas luego igual también una cosa tan sencilla como es el Game Pass por ejemplo de Xbox o el Playstation Plus el Playstation el Premium y el Ultimate es que tengo un jade el poder al final tienes tanto juego que al final me pasa como cuando pirateabas al final digo pero ¿por qué me compro este juego? si en dos días va a salir en tal pero es que al final lo aprecias más al final dices hostia tengo tanto tanto acceso que no quiero jugar a nada y me pasa me pasa totalmente esto con las series o sea a mí las series por lo menos mi padre me cuenta cuando él era pequeño y todo eso que pasaba lo mismo de que a lo mejor pues tardaba en salir el siguiente capítulo dos semanas un mes claro y a mí me pasa eso pues por ejemplo las series ahora de Netflix que está muy de moda el tema de que salga todo el tirón yo disfruto de esa serie normalmente menos que una que a lo mejor va semana tras semana o a lo mejor se estira pero yo creo que también es por el producto al cual va enfocado o sea normalmente por lo menos la gente de mi edad le pasa mucho o yo veo mucho que no pueden estar mirando una película sin estar con el móvil o sea están mirando la película pero están con el móvil y eso la reivindicación eso lo he vivido en el cine con gente delante que me da mucha rabia he tenido que levantarme te lo juro levantarme y decir oye puedes apagar el móvil pero que te moleste digo por supuesto no me molesta me estás dando con toda la luz blanca del whatsapp me estás dando en la cara y me estás privando del cine o sea del placer visual del cine y estás ahí yo creo que eso yo eso creo que los propios del cine tendrían que avisar a esa gente y echarlos si hace falta echarlos supuestamente supuestamente está prohibido pero supuestamente está prohibido cuando las películas lo ponen claro claro sí sí pero al final la gente hace lo que quiere claro de todas formas yo creo que me sé que me doy cuenta con las generaciones pues eso es que no van al cine casi o sea van poquísimo al cine hombre yo tengo el cine gratis y no voy casi nunca fui para ver a alguien pero no suelo ir porque para mí antes era magia ir al cine y ahora me pongo de mala leche igual que yo pero me pasa igual de mala leche me pasa igual estuvimos como fuimos mi mujer y yo a ver una de una de las últimas polémicas la de Jurassic World de Bayonet y literalmente estuve a esto de que nos liáramos a hostia con un ruso o sea pero literal literal los hijos estaban dando un por culo de cojones se lo dije al acomodador y al final lo he hecho y vino el padre a buscar a buscar tele bueno yo también te digo que yo me acuerdo en la película de Cadena Perpetua no entiendo en la película de Cadena Perpetua en el cine no sé cuántos años tendría pero yo soy del 79 también y y estuvimos con unos amigos y Cadena Perpetua es como super top esa película y nosotros en el cine que no veas nos echaron la bronca a todos o sea que también pasaba antes no solamente es una cosa antes también eran los niñatos vamos de nuestra edad adolescente que te ponían con la tontería te tirabas palomitas eso lo hice yo o sea claro quedamos nosotros pero ahora ahora cualquiera ahora te encuentras ahora no tienes cojones de tantos zonas sin sacar algo de 40 a 50 años mirando el móvil en mitad de y jugando pero antes ¿no te tiraron Juan Carlos? ¿no? ¿no te tiraron del cine? no, no, no pero bueno es que estaba montando yo recuerdo que en Valencia según el cine que fueras joder cine serrano y tal llegaba el acomodador disculpe ¿puedes salir un momento? y te tiraban eso es lo que yo quiero eso quiero la figura del acomodador imponía y ahora si acaso da risa o sea no y que va a hacer por la mierda que le pagamos y le hace con todo el mundo y un inciso iluminando con el móvil por ahí claro antes se imponía el acomodador antes se imponía el profesor antes se imponía a un montón de gente que ahora a mucha gente joven Simón no te incluyo los padres pero pasa por los huevos y es un tema y es un tema pues de educación cultural o como lo queráis el respeto es de educación es de educación o sea porque porque yo lo he vivido nosotros lo hemos vivido dando clases él fue alumno mío Simón fue alumno mío de mi hermano y puedo decir que si la gente está bien educada no hay ningún problema el problema es cuando nos obligan a ir al instituto tengo mi cuñada por ejemplo es profesora de instituto y dice que no se puede no se puede dice que la educación hoy en día dice que encima es que le echas la bronca al chaval y dice que después viene el padre para pegarte después viene el padre para echarte la bronca a ti intentamos intentamos vamos a intentar centrar un poco porque al final nos ponemos a hablar de todo una cosita una cosita Diego la piña Víctor has dicho una cosa me voy con la piña Víctor has dicho una cosa que has dicho yo tengo el cine gratis puedes explicarlo y ya pasamos a otra cosa que él tiene un cine claro no es que tengo mi colega Pablo que es íntimo mío tiene acuerdo de colaboración del cine y tenemos cine gratis o sea tiene acuerdo de colaboración y podría ir a ver todo lo que me diga además está de puta madre porque es un cine que hay en Banús y tienen V.O. que es bueno ya por suerte tenemos la suerte de que ahora ya en Marbella el cine lo cogió Inépolis y tuve la suerte de ir a ver la de Alien o sea esa fui pagada fui pagando a ver Alien la de Romulus y éramos tres personas sesión matinal a las 12 y cuarto del mediodía en versión original y una de ellas en Ruz allí yo te digo que casi 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 como en el sur de Diego éramos tres pero yo creo que cada uno éramos de de países diferentes mira para ir centrando un poquillo también en el tema de la animación y la industria en general aquí estamos en perfiles muy diferentes y además que unos trabajamos en animación otros trabajamos en imagen real otros de escultura publicidad dirección quiero saber vuestra opinión de actualmente cómo está en sí cómo veis el cine en España a nivel tanto de animación como cine y serie de imagen real y qué creéis que le puede faltar o cosita el futuro pasta pasta yo también creo que las plataformas le han quitado mucho fue ya al cine pero hay películas de cine ni si saben de la plataforma que la mitad es como el cine por la tarde de Antena 3 de los sábados que dices madre mía si esto es la típica de los abogados que me has quitado la hija que no sé qué que me quieren son de estas que dices todas iguales yo diría que yo veo para ver una buena pues no te tragas no sé si os acordáis la ley miró hizo mucho daño porque me acuerdo claro lo que siempre decíamos claro porque éramos muy buenos éramos capitán mundial de cine de género y demás yo siempre digo lo mismo si queremos que haya hueco para todo el mundo tiene que haber hueco realmente para todo el mundo lo que no puede ser es que el 80-90% sea drama y comedia y el 10% lo que surja pienso que y sobre todo y pienso que parte de una mala educación en este caso de que parece que art quiero pensar que estamos cambiando un poco pero parece que todo lo que importamos es de puta madre y todo lo que hacemos es una puta mierda entonces si vamos inculcándole a los niños y a las niñas que el cine español puede ser bueno que el cine español hay muchísimos géneros que nos dirán ay ¿cómo voy a ver un españolado? yo por ejemplo tiene de referencia que hace poco lo reventó en Toronto la del hoyo la de platform que ahora va a sacar la parte hacemos cosas muy buenas muy muy buenas pero creo que en este caso por ejemplo el ICA debería de dejar de penalizar los proyectos que consideran que son de segunda como la fantasía el terror la ciencia ficción y la animación claro yo creo que y la animación al final la animación para mí no es un género es cine no no y creo que al final lo importante es que da igual que tú hagas drama que tú hagas terror que hagas ciencia ficción si tú quieres mandar yo creo que el género del cine es una deconstrucción social tú puedes hablar de machismo haciendo terror tú puedes hablar de la inmigración a ciencia ficción o sea no tienes que encasillarte en el drama social en la comedia o algo para denunciar algo creo que al final tenemos vehículos muy potentes profesionales que son la leche y deberíamos de promover mucho más el cine que somos muy buenos y que a los españoles encima nos consideran muy bien fuera de España y apostar por el talento de cosas más especiales y que la gente se pase por venir aquí a currar y no que tengamos que irnos casi todos de hecho a veces Víctor no puedo estar más en línea contigo o sea me parece que has dado en el clavo y por ejemplo los japoneses llevan muchísimos años demostrando que la animación es un medio un medio total y ya está entonces cuando veis una película japonesa pueden tratar todos sabéis lo que es la tumba la tumba de la morcilla de la lucha la tumba de la lucha del takahad o sea me contaban la tumba de la morcilla que iba a decir claro pero eso eso es un dramón increíble contado con el medio de la animación es como elegir yo que sé cine grabado en blanco y negro mira la última de Godzilla la última de Godzilla es la película de la segunda guerra mundial punto el monstruo ¿por qué tiene que haber álbum? da igual de un tipo que es un kamikaze y no se kamikaza es ese kamikaze es como el anime piensas que el anime nada más que es para niños porque son dibujos no tiene que ser para niños no tiene nada que ver esto debería de ser algo así pero eso en Europa en Europa quitando Francia hablasteis de Aliens la segunda de Alien y esa película habla de muchísimas cosas o sea a mí esa película me parece un 10 esa es la a mí la que a mí me gusta la de flipa yo la de Cameron para mí yo para mí para mí me gustó me gustó bastante más la dos que la uno pero es que es lo que tú dices a ver Cameron cuando hace una película te la crees o sea me refiero cómo se mueven los marines cómo bueno pero a mí no bueno te puede gustar más o menos pero sí que es verdad que te crea un mundo que te lo crees y hablando volviendo a lo otro es que a lo que estábamos diciendo es que la animación en España mucha gente he oído muchísimos muchísimas veces cuando hablan de cine español de animación lo comparan con el cine americano de animación y yo siempre digo lo mismo digo a ver estáis hablando de una película que ha costado Tadeo Jones la uno cuatro millones y me la estáis comparando con una película de noventa ciento cincuenta o doscientos millones ¿con qué me la queréis comparar? con esta esa vale ciento cincuenta es que tenéis que entender en qué dónde nos movemos digo lo que se gastaron en en Pixar para hacer X película digo es lo que tenían el presupuesto para toda la película de café por ejemplo en Pixar es lo que valía la película de la ventera también por ejemplo cada euro que se gasta en dinero público para aclararlo por si nos vea alguien se aguanta todavía todo el peñazo que llevamos hasta aquí hay siempre lo de es que se le ha dado no sé cuánto dinero y ha hecho en taquilla vale a ver si empezamos a aprender que hay una cosa que se llama ventana de explotación una cosa es la taquilla pero cada euro que el gobierno invierte en cine en este caso tiene un retorno de nueve euros entonces se generan puestos de trabajo se generan al final también esculturas pero creo que lo más importante de todo es empezar a valorar un poquito también lo que tenemos y sobre todo que las los retornos el retorno fiscal las bonificaciones fiscales que hay por ejemplo en País Vasco que son maravillosas en Canarias que Ruth creo que también por ahí y mucha gente de los de Big Water creo que también están en Canarias no me parece ni medio normal que el resto de España no podamos competir porque dice la gente pues como vamos a subir esto es como la mentalidad del corte inglés pues es mejor que tengas un poco menos de beneficio que dejes un poquito más de vida para que la gente siga creando cine porque no solo tenemos que abrir las puertas de España a la gente que viene de fuera tenemos que tener una bonificación fiscal para que el socio inversor pueda tener una seguridad porque ahora con lo de la minoración y demás también como que como que no sabes muy bien y es muy rentable a nivel fiscal invertir en cine pero si lo dejamos todo mucho más sencillo intentamos equiparar España aunque País Vasco y Canarias tenga peculiaridades económicas fiscales pero coño vamos a hacer una España competitiva si comenta tú antes de que te vaya Edu si si porque tengo el chiquillo y tenemos que hacer cosas con el Dere pero hay hay un par de cosas a ver si y así no me olvido creo que era David el que comentaba el tema de que mucha gente compara el cine de animación que se hace aquí con el cine o Jonathan que si es mejor que si es peor que tal no sé que yo mira os voy a poner un ejemplo cuando yo estuve en Keitun hicimos una película que fue la gallina turuleca que la luchamos mucho con un presupuesto muy bajo ¿vale? muy bajo muy bajo muy bajo esta película se presentó luego nosotros no tuvimos nada que ver se presentó a todos los lados llegó a los Goya y ganó el Goya ¿vale? ese año no había ninguna película ese año no había ninguna película no, no, no es que no se presentaran es que no tuvieran porque era pasta de China pasta de no sé dónde ahí voy eso era lo que iba a contar ahí voy ahí voy vosotros no sabéis la cantidad de gente de aquí además de España que es lo que más me jode a mí es que os lo habéis llevado porque no había otra cosa no porque sí que había pues Edu a mí me felicitaban de otros estudios por lo difícil que es no seríamos los únicos no seríamos los únicos que tuvimos que pegarnos por el dinero que había de aquí sin tener dinero de fuera luchando como pudimos con la gente que había pero di por qué di por qué los otros no llegaron y cumplíamos pues las otras gentes no llegaban porque no cumplía porque había dinero de fuera porque por lo que sea había cinco pelis había cinco pelis que cuando se analizaba de dónde llegaba la pasta la pasta no llegaba de España solo era un service era un service de otros países entonces claro había muchas películas y nosotros fuimos los únicos que cumplimos y todo el mundo decía es que la película bueno la película se animó el tiempo que tenían los animadores tenían menos tiempo que en una serie para hacerla menos tiempo que en la serie que estamos para mí la diferencia fundamental es la industria que hay en Estados Unidos por ejemplo donde un tío con pasta diga un mecenazgo diga voy a poner aquí porque creo en este guión o me gusta o de los cuatro yo quería hacer cine este año he visto cuatro guiones me gusta esto porque de pequeño me gustaba yo no sé el western o lo que sea voy a hacer una de vaqueros entonces con sus cojones cogerla poner la pasta y saca la película y luego seguramente si es buena pues recuperará y duplicará y triplicará aquí depende siempre de las subvenciones y al final depende de que para que las subvenciones tienes que hablar de las cosas que tienes que hablar y no puedes hacer lo que tú quieras y tienes que ir siempre y tiene que ir cupo y el tal y el cual entonces es muy complicado pero además es una cosa más allá más allá de eso a lo que quería llegar es que creo y ya comento esto y una cosita y ya os dejo que de verdad estaría movido de tiempo pero imposible a lo que quiero decir es que al final joder tenemos que ir todos a una coño que hay muchas veces que dentro de nuestra de la propia industria y dentro de nuestro propio país somos perros echamos exactamente echamos mierda y parece que tal no sé qué hostia yo creo que deberíamos o sea esta industria es suficientemente bonita y hay suficientemente hueco para todo el mundo como para que nos alegre porque si estoy en una empresa me alegre porque que hay tengo un proyecto y core tengo un proyecto y like tengo un proyecto porque va a generar industria porque va a generar puestos de trabajo y no gente que diga hostia es que qué cabrón es estos que están haciendo y no me la he llevado bueno pues ya está o que te alegres de que una empresa chape bueno por lo que ha pasado ahora lo que ha pasado ahora qué maravilloso que que Almodóvar o sea te puede gustar no te puede gustar sus cines es maravilloso para la industria vamos a dejar de la energía esa energía o sea cuando tú ves algo que dices tú hostia que tú qué cabrones que han hecho una serie súper guapa pues tío en vez de esa energía decir tío que son unos cabrones que no sé qué que no sé cuánto vaya la animación no sé qué tío aprovecha esa energía para crecer tú o sea si la gente dejara de intentar buscar incluso muchas veces buscar defectos y mierdas cuando ni siquiera los hay es que ya no es que este el pelo de este personaje se ha movido tío no me jodas o sea alégrate porque hasta siendo hasta siendo egoísta va a repercutir en cosas buenas o sea yo que sé yo no yo como el tema de la envidia además no sé por qué pero como que está tan implementado que la gente lo ve hasta normal está deseando que salga algo para ir a la yugula hay trabajo para todos y si hay más otros 3D y cuanto más trabajo haya el trabajo trae trabajo el dinero mueve el dinero si empieza a chapar las cosas a cerrar la empresa y a no haber proyectos la gente no va a invertir y si no hay dinero se va a ir cayendo y luego no se dan cuenta de que las industrias muchas veces se mueven por tú piensas en Alemania y piensas en automoción tú piensas en Estados Unidos a ver hay muchos negocios pero yo quiero que cuando se piense en España se piense en una industria sólida de la animación y que todos los proyectos de España sean unos proyectos fiables y bueno voy a poner un ejemplo nosotros hace muchos años hicimos un un una un piloto en fines de semana y todo que era para una serie que se llama Calcetines y esa serie nos fuimos a venderla a lo que entonces era Cartoon Forum que era una 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 entonces se hacía itinerante por todo la serie pero ahora mismo está en el mismo sitio siempre pero antes era itinerante y nosotros no fuimos a un día cuando vendimos la serie cuando vendimos la serie la serie nos la compró la televisión pública alemana para el programa de Barrio Sésamo Barrio Sésamo que a nosotros nos venían los mails firmados por Disney porque entonces pertenecía a Disney Jim Henson Company pues cuando nosotros hicimos esa serie nosotros nosotros nos fuimos a a venderla los alemanes no se fiaban de los españoles no se fiaban se creían que nos íbamos a ir no se fiaban porque habían tenido problemas con una televisión grande pública pero es que se creía que nos íbamos a se creía que nos íbamos a ir con el dinero a India o se creía que nos íbamos a ir a China espera David un segundito que me tengo que ir porque me ha llamado mi hijo y no sabía que era tan tarde muchas gracias Jonathan vamos a estar si queréis estamos 15 minutitos más y vale muchísimas gracias Jonathan de verdad Jonathan y Dave hablaremos dentro de poquito porque tengo un proyecto con financiación también de fuera y hablaremos muy bien los que vayáis al Weir vamos a ir todos nos vamos allí si 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 sería sería de poco Edu también te va yo también me voy un abrazo muy grande una última cosa y es con respecto a una cosa que ha dicho Juan Carlos que me ha parecido y creo que tiene la clave de otras cosas que hemos estado hablando antes ha hablado de aliens y ha hablado de todo lo que se habla en esa película no sé si ha sido tú Juan Carlos o ha sido tú o sea es cómo se puede hablar en una película sin forzar las cosas de un montón de cosas o sea es una de las primeras veces que nosotros hemos visto una mujer empoderada repartiendo canela y dejando a los tíos y lo hemos visto de una manera super natural nadie nos preguntábamos cuando vimos esa película y por qué la que mata al alien es una tía y por qué tal tal porque estaba metido de una manera natural y yo salí de allí y entre comillas quería ser Ripley quería tener el este y enfrentarme a los aliens y te identificabas con ella y no hace falta hacer ese cine forzado pero es que ahora somos tontitos Edu ahora somos todos tontitos y volvemos y volvemos a decir lo mismo y había y esto decirlo así y había un negro una tía el tío que era más príncipe de ver y tenías un montón de gente distinta que formaban un equipo y que era super natural verlo y como esa como en muchas otras películas se ha visto entonces ahora el tema de forzarlo muchas veces pues es lo que a mí por ejemplo me saca de ciertas películas y no por eso creo que se nos tenga que tachar de ciertas cosas cuando dices joder es que no se presenta de una manera normal no es y con esto ya muchísimas gracias un abrazo un abrazo hasta luego lo que quería contar es muy simple y nosotros cuando terminamos el proyecto de Sox a nosotros nosotros habíamos pactado un año y nosotros lo entregamos a los 10 meses y medio no llegaba a los 11 meses y ellos no se lo creían o sea no se creían que nosotros hubiésemos cumplido hubiésemos guardado la calidad y encima lo hubiésemos mejorado porque con cuanto o sea conforme íbamos avanzando en el proyecto íbamos mejorando pues como todas las series y al final nos pidieron hasta que hiciésemos un case study de cómo habíamos trabajado y eso me encantó porque yo sé que la televisión pública alemana a partir de entonces tenía un hito de haber trabajado con España y haber trabajado muy a gusto sin problemas y entregando antes de tiempo y eso me encanta porque luego si viene una empresa como Core o como el que sea y llega allí y llaman a la puerta como mínimo España ya ha trabajado con ellos y hemos dejado el listón alto y eso es lo que tenemos que hacer todos trabajar y crear industria punto ya está amén genial muy bien pues alguna preguntita que queráis vosotros hacer porque estaba haciendo yo preguntas pero a lo mejor alguno quiere sacar algún temita para terminar mira lo único que quiero es que creo Diego que debemos a mí me apetece mucho darte las gracias de hacer este tipo de cosas porque muchas veces trabajamos con gente y tienes una serie de contactos pero este tipo de acciones que tú estás haciendo de enlazar estudios de enlazar profesionales a mí me encanta porque porque por ejemplo estoy seguro que yo que sé que Juan Carlos o Víctor pues ha oído que que tú está haciendo no sé qué pero luego cuando ya nos conocemos como personas cambia completamente la cosa era una de las cosas que quería Leticia y yo era lo que estábamos pensando con con este con esta idea de plataforma del podcast de ir pasando de con recomendaciones no basarnos solamente en es muy fácil al final decir voy a coger a mis amigos todos los días y hablo que para eso ya tenemos tres de cero Oliver y yo y Juan porque encima lo has hecho bien porque has hecho que cada uno invitemos a alguien y claro si no si no hubiésemos hecho eso pues aquí no habría estado Edu por ejemplo que lo invité que lo llamaras yo hablo con él Edu de repente pues ahora conoce a pues eso a Víctor que antes a lo mejor no lo conocía y al final se crean unas sinergias y está muy guay a mí a mí personalmente es lo que más me dime a mí me parece también muy muy bonito porque tuve la suerte de conocer a Diego y Leticia en una conferencia que di en la Cinecom y creo que al final falta más ponerse cara y si es en persona tomándote un café o lo que sea de puta madre porque esto al final ha salido muy guay y esto ha sido la base del gran hermano casi parecer que se nos ha olvidado la cámara al rato que estaba grabándose la verdad que es bonito yo que sé yo soy muy sentimental y soy me parece que es de las cosas más bonitas el poder llegar o poder ir a Madrid y decir tío voy a visitar no sé si estáis en Madrid supongo que sí nosotros en Valencia en Valencia ah que a coño que cerca os pillo al weir cojones por ejemplo subir a de gracia no voy a ver a Pepe Lu este año ni nada pero poder subir al weir ir a visitar o ir a visitar que yo cuando subo a Madrid voy a ver por ejemplo a Juan Nieto ex Lightbox y demás yo siempre intento ir a ver la gente porque al final creo que se nos olvida que el cine el audiovisual lo que sea está hecho por y para personas entonces creo que si no seguimos manteniendo además yo soy muy de la vibra si yo veo yo incluso hasta si veo un cliente que no me da buena vibra no lo cojo entonces prefiero ese trato esa cercanía el ver si de verdad esa persona tiene algo si estás en sintonía es lo más bonito y Diego ha conseguido pues hacer un falso evento físico no físico si, si, si Diego en el piso perdón si, si, si sé que a ver evidentemente ahora me lo decía a mí pero ella está escuchándolo por ahí seguro si no la escuchas aunque a lo final ella debería estar debería eso digo yo debería pero pero nada que yo ahora hablo por ella pero porque también sé que lo que opina que está muy agradecido a todos vosotros porque con todas las mil cosas que tenéis que hacer es que a veces no nos damos cuenta cuando estamos hablando con vosotros pero la gran mayoría de nosotros estamos en mil proyectos a la vez con mil cosas que a lo mejor estas dos horitas que llevamos ahora hablando o casi dos horas y media que llevamos ya entre antes y demás lo podríamos estar dedicando a cosas importantes de nuestra casa nuestra familia nuestro trabajo pero yo lo aprecio muchísimo el tiempo que estoy dedicando para estar aquí yo lo aprecio pero vamos muchísimo y además me el poder tener ya conocer a las personas un poquito más no solamente hablar de mi carrera profesional opina de este punto y de este punto y listo y que parece que a veces están escuchando una entrevista y ya es hostia pero si es que de esta persona he escuchado siete y esto mismo lo he escuchado en las siete ya pues me mola a la entidad de mí nos gustaba conocer un poquito más personalmente que la gente también os conozca y yo ahora mismo puedo decir que la la nueve entrevistas con estas diez que hemos hecho y la la undécima que haremos con Simón son gente que que sé que bueno ya la habéis hecho que el día que os diga os venís os voy a venir voy a tal sitio y ya cuento con vosotros y eso a mí me me encanta y eso es lo que queremos hacer para las siguientes temporadas y ir aumentando la familia como quien dice pues cuando llevéis doscientos episodios un evento físico o algo un evento un evento de la primera temporada lo mismo que ha dicho Víctor o sea yo para mí esto es una locura porque claro vosotros lleváis como mucho recorrido y todo eso pero yo soy una persona que acaba de entrar y para mí una cosa que digo y se lo digo mucho a mis padres porque bueno yo vivo con mis padres y todo eso una cosa que les digo mucho es la suerte que he tenido de este año conocer a Diego y Leticia porque como me han abierto como el mundo me han acogido como a un hijo ¿sabes? yo soy tu padre claro, claro y para mí es algo como un polluelo ha sido súper bonito y para mí tener la oportunidad de conocer a todos vosotros y por ejemplo a Víctor yo le seguía de mucho tiempo de todas las cosas que hacen porque a mí me encanta la escultura y todo eso y pues yo claro es lo típico que tienes mitificado a una persona y dices que miedo te da hablar con esa persona cosas así y claro después ves que es una persona normal y claro es algo súper súper bonito y que dices ostras o sea yo ahora mismo estoy como vamos súper emocionado y todo eso ¿sabes? normal yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos bien y creo también yo creo también para que no solo para nosotros sino en general para la gente que lo escucha el podcast creo que es muy interesante ver cómo se se fraguan ciertas cosas por ejemplo nosotros no conocíamos a Víctor él lo ha dicho no conocíamos hace ¿qué? tres meses cuatro meses no te conocíamos fue de casualidad una charla y Leticia porque ahí tuve yo el efecto fan ¿sabes? de no querer hablar con él porque me puse un poquito nervioso y Leticia y que digo hombre no me veas con tonterías dile salúdalo venga vamos a hablar empezamos a hablar y fue genial y de ahí que venga aquí pero es que a mucha gente que que ha ido viniendo hemos ido enlazando unos con otros y la relación que se está teniendo yo por ejemplo con Víctor ahora estamos trabajando hemos empezado a trabajar en un proyecto juntos ¿vale? con Juan Carlos por ejemplo hemos trabajado también en varios proyectos a raíz de Juan y es súper importante la relación que puedas tener con la gente muchas veces nos cerramos en nuestro grupito pequeñito y para poder llevar una profesión vamos aumentar a nivel profesional y de todo y laboral y personal tienes que conocer y abrirte a gente y nunca sabes lo que te va a llevar la relación con uno o con otro y siempre abrir tu mira hablar con todo relacionarte con la comunidad y la vida es una caja de bombones sí es el proyecto que nos llega que no venga es que me ha hablado de vosotros este o me ha hablado de vosotros creo que eso irá muy bien con lo que estábamos hablando antes del éxito de la industria porque si la industria va bien y todos nos conocemos todos seguiremos en este mundillo totalmente y luego también cuando te haga falta alguien en un proyecto ¿qué vas a hacer? arriesgarte a alguien que dice tú es que es súper pepino y de qué pie cojeas entonces dice tú hablando con un colega mío de la MPC decía es que aquí en la MPC preferimos coger a un 7 que a un 9 por actitud porque al final hacer mejor a todo se llega con la práctica pero hacer mejor persona también hay que practicarlo pero eso es una parte importante que llevas de casa lo más bonito que me puede pasar te lo juro lo que ha dicho Simón lo que ha dicho Diego y demás que yo creo que al final cuando llevas un montón de años en la industria por lo menos para mí es lo que te sigue dando fuerza el cariño que hay alrededor y demás el dinero va y viene hay muchas cosas que son y el tiempo para mí el tiempo es lo más bonito y cuando alguien se toma tiempo para venir a un evento a verte o para escribirte un mensaje o lo que ha dicho Simón y demás me parece que eso es algo que no está pagado y hay que dar gracias todos los días a dedicarnos lo que nos dedicamos que somos súper afortunados exacto sí, sí, sí totalmente nosotros tenemos una premisa y es que pensamos siempre que el día de mañana cuando yo si con lo que hay un cierre hemos cumplido 20 años vale pero cerrará y el día que cierre yo quiero que con todo el mundo que haya trabajado en Keytune que me cruce por lo menos me dé un abrazo y diga y diga hostia que bien lo pasamos en esa época o a lo mejor fue duro pero respetuoso y que lo pasamos y estuvimos juntos y eso es lo que quiero no quiero que alguien me gire la cara después de haber estado en Keytune y eso todo el mundo que ha pasado por allí y ha trabajado por lo menos sé que espero que se haya sentido bien y haya sido una cosa que lo haya disfrutado en alguna medida ojalá que nosotros cerremos los ojos antes que cierre Keytune me cago en la leche lo heredará Simón que es más joven que es tu hijo que es tu hijo es mi hijo en el caso de la familia cuando la ida nos deja sí, sí, sí pues nada poquito más yo creo que podemos ir despidiendo con este mensaje tengo una pregunta para mí sí porque si esto es como el último capítulo oficial o de cierre de temporada o lo que sea ¿qué novedades nos va a traer en la segunda temporada? vamos uff ¿hay alguna pregunta? ¿de formato o tienes alguna entrevista que ya sabes que puedes anunciar? ah bueno a ver de formato en sí vamos a seguir manteniendo el mismo tipo de formato con recomendaciones de gente porque en realidad tenemos ya confirmada tenemos un montón es que claro la de Simón va a salir no sabemos si justo después de esta o la primera de la segunda temporada pero ya está Juan Gea que es imposible cuadrar es imposible cuadrar por tiempo por curro y demás y queríamos que la primera y la segunda fuese Juan la segunda y la primera Oliver o al revés y al final se ha hecho de rogar que no es entrado pero Juan estará pero luego tenemos bueno por lo menos si es que tenemos la temporada hecha entera las 10 personas para la temporada ya están ya están también porque son recomendaciones y alguna suelta que yo tengo de algún amigo y Leticia que tenemos ahí marcadito pero es que ya lo tenemos la temporada está marca luego secciones así que metamos nuevas tenemos que verlo tenemos que verlo pero hay una que que a mí me gustaría darle una vueltecita a Simón que no sea un formato diferente con la pregunta de Simón pero ya lo hablaremos pero principalmente mantener en sí el buen rollo el que terminemos la grabación y se nos haya hecho corto porque la verdad es que se nos hace corto estamos normalmente son casi dos horas o dos horas y pico depende de con quien sea pero se nos hace súper corto muy ameno y con muchas ganas de volver a hablar otra vez se hace corto incluso cuando en vez de dos horas acaban siendo tres sí 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 y mantener eso no da tiempo nunca sí sí pero mantener sobre todo mantener eso que que nos ríamos mucho y que nos lo pasamos muy bien y que a la gente le guste y le siga pareciendo interesante evidentemente como siempre un placer una alegría conocer tanta cara nueva y tan tan majísimo al final a mí me pesa muchísimo yo lo siento mucho pero a mí me pesa mucho más siempre lo personal que lo profesional que luego al final creo que una cosa potencia la otra gente tan tan majísima tío que ojalá que la industria fuera más así y menos como a veces por desgracia te terminas encontrando felicidades Diego y Leticia por eso por mostrar una cara que es verdad que muchas veces es muy desconocida lo que decían al final los directores actores y demás pero hay muchas piezas de un rompecabezas gigante que mucha gente no sabe ni que existe y bueno y que por mi parte muchísimas gracias por el ratito y y me quedo con vuestras caras por si nos vemos dentro de poco muy bien bueno un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente venga hasta luego hasta luego chao cuidaros mucho chao igualmente chao